Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'm a stack breaks up, build what I want to make, yeah I'ma do it my way. Capítulo 11. Un sueño realizado. Eza miró fijamente a Naruto, preguntándose por qué la había llamado en secreto para verla en un lugar donde no había nadie alrededor. Había malas intenciones a su alrededor. Después de todo, ni su expresión ni su presencia eran acogedoras. De cualquier manera, ella no creía que él llegaría tan lejos solo para hacerle daño o al menos intentar hacerlo. Estoy aquí. Ella dijo eso sin emoción. Puedo ver eso. Respondió Naruto. Comparado con los muchos magos con los que se ha topado, no podía decir que Eza fuera poderosa. Ella no era más que normal. Ella mejoró con su determinación y pasión por proteger a sus amigos. Todo era justo y agradable, pero si se encontraba con alguien como él, perecería innecesariamente. Sacudió la cabeza, sonriendo. ¿Iba a escupir así sobre su sacrificio? Después de todo, había perecido por el bien de su mundo. Esto no cambió el hecho de que Eza era débil ante sus ojos. Para eliminarla, solo necesitaba levantar la mano y luego estrangularla hasta eliminarla sin emplear ninguna magia. Si Irene la hubiera criado, podría haber sido mucho más fuerte. Pero Irene no le habría enseñado magia a Dragon Slayer porque no hubiera querido que su hija sufriera el mismo destino que ella. ¿Qué quieres de mí? Estaba sinceramente nerviosa. No se notaba en su expresión, pero mientras miraba, sus instintos de peligro le decían que huyera de aquí. Ni siquiera estaba segura de poder mantener la mirada fija por más tiempo, ya que sentía como si él estuviera tratando de mirar dentro de su alma. Tu madre me ha enviado a buscarte. Eza se congeló por un segundo. No era como si pensara que había aparecido mágicamente de la nada. Debió haber tenido una madre. Pero ella no había pensado profundamente en ello. O su madre estaba fallecida o la había abandonado. De cualquier manera, ahora tenía una familia y aunque quería saber sobre su madre, no podía irse así sin más. Aparte de eso, estaba diciendo siquiera la verdad. Podría estar mintiéndole. Independientemente de lo que su maestro hubiera dicho sobre él, no podía simplemente confiar en su palabra. ¿Qué sabes sobre mi madre? ¿Me estás diciendo siquiera la verdad? Como era de esperar. Ni siquiera muestras ningún signo de emoción. Solo hay una pizca de curiosidad pero ningún deseo. ¿No te importa que tu madre esté viva y quiera verte? Ni siquiera sé que estás diciendo la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Créelo. No tengo ningún deseo de gastarte una broma cruel. Makarov no me perdonaría por eso. ¿Sabe él? No. Si mi madre está viva, entonces me abandonó para sufrir. Bueno, esa es la verdad. Tu madre te abandonó y aún así no pareces estar enojado por eso. Ahora tengo una familia. Amigos que quiero proteger. No hay otra razón para estar enojado con alguien que no conozco. Naruto sonrió cálidamente ante esto. Ella era realmente una buena niña. Ni siquiera él actuaría con total indiferencia ante la posibilidad de conocer al padre que lo trajo a este mundo de los vivos. Pero a Erza no le importaban las razones ni nada más. Estaba completa donde estaba y no necesitaba nada más. Ella no necesitaba una madre. Había crecido sin uno y le iría bien sin uno. Irene probablemente entendería esas razones. Pero no podía dejarlo como estaba. Porque la bondad de Irene solo se manifestaría si se acercara más a su hija. Él no fue suficiente para penetrar profundamente en lo más profundo de su corazón. Parece que mis observaciones han sido acertadas. Pero no tienes otra opción. Tu madre exige tu presencia y irás conmigo. ¿Y si me niego? Tu madre no es una mujer amable. Me ha ordenado que elimine a todos los que te impidan conocerla. Eso significa que podría ir y acabar con todos en el gremio ahora mismo para obligarte a ir conmigo. Erza dio un paso atrás. Se intentó reequiparla para luchar contra él aquí mismo. Pero él no estaba haciendo ningún movimiento. hacia ella. Aún así, ella no le permitiría llegar tan lejos. Si mi madre es así, entonces no tengo ningún deseo de verla. Dijo Erza con firmeza. Ella estaba mejor así. Ella no podía, de repente, Naruto estaba frente a ella. Sus ojos ardían de color carmesí y palpitaban con una intención de malicia que hacía temblar sus rodillas. Pero él no le permitió quedar a merced de su intención. Su mano derecha surgió de la nada y la agarró por el cuello. GRR, ella apretó los dientes, luchando por liberarse mientras la levantaban en el aire. Pero su mano era tan poderosa que ni siquiera podía moverse. El miedo se apoderó de su corazón con fuerza. Sus fuerzas la estaban abandonando. Sus ojos se abrieron como platos. Choque. No podría ser el final. Ella trató de patearlo pero él todavía no se movió. Naruto la dejó caer al suelo y la miró fijamente. Pero no atacó. Dio un paso atrás y luego se sentó en posición meditativa. Realmente es fácil eliminarte, dijo decepcionado. Casi impensable que seas su hijo. Erza tenía una mano en su garganta. Estaba segura de que él había dejado una huella en su cuello. Si hubiera seguido abrazándola así, la habrían estrangulado hasta que perezca. Mentí. Tu madre no te llamó. Debo admitir que dice que no se preocupa por ti. Pero el hecho de que no te haya eliminado solo significa que se preocupaba lo suficiente. Por supuesto, eso no cambia el hecho. Que ella efectivamente te abandonó. Pero tal vez si te hubieras quedado con ella, su locura la habría vencido y te habría eliminado. Tal vez si yo no la hubiera dejado, las cosas habrían sido diferentes. En realidad, él estaba fuera cuando Cerez fue a verla. Él le ofreció la oportunidad de ser humana. Si hubiera estado presente cuando eso ocurrió, se habría ocupado de Erza. Pero ella dio a luz mientras él dormía en algún lugar. Erza se quedó mirando, confundida por lo que Naruto acababa de decir. No pienses demasiado en eso. Solo vengo a decirte que tu madre vive y no está bien de su mente. Sé que no tienes ningún motivo, pero me gustaría que la salvaras para mí. Naruto tuvo que reírse de eso. ¿Acababa de decir eso? A Irene no le alegraría mucho saber que él realmente dijo que ella no estaba en su sano juicio. Esto sugería que estaba enojada. Pero mirándolo objetivamente, esta era la verdad, ¿no? ¿Por qué? Ella es alguien que me importa. Y parece que no puedo salvarla por mi cuenta. Quizás sea porque mi calidez se ha diluido con intenciones de maldad que ya no tiene el mismo efecto que antes. Sacudió la cabeza. Piensa en eso. Cuando la veas, sabrás que es tu madre. Ella vendrá aquí muy pronto. Entonces Naruto se puso de pie. Perdón por el trato rudo. Simplemente estaba probando tu determinación. Y hay problemas en el camino. Habría sido problemático que tus amigos hubieran venido aquí para verme estrangulándote. Después de registrar esas palabras, Erza dirigió su atención al grupo entrante. Nasu estaba liderando la carga. Su grupo habitual estaba detrás y, sorprendentemente, Mira junto con otros compañeros del gremio estaban con ellos. Tu inusual desaparición debe haber alertado a los demás. Además, alguien debe haber sentido mi presencia. Erza rápidamente se levantó. Ella estaba preocupada. No vas a hacer nada, ¿verdad? No. Tengo algunos asuntos con Natsu. ¿Qué asunto? Algo personal. Naruto respondió con un movimiento de su mano derecha, descartando las preocupaciones de Erza. ¿Considerarás lo que dije sobre tu madre, no? Sé que no le debes nada, pero ella es una mujer realmente destrozada que ha perdido toda su esperanza. He revivido parte de ella, pero ella no se atreve a soñar. Erza lo miró con curiosidad. Todo esto fue demasiado para ella. Esta persona le estaba diciendo que su madre estaba viva. Y no era muy buena persona y tuvo que salvarla. ¿Por qué tuvo que salvar a esa persona? Dijiste que ella iba a venir aquí. ¿Por qué motivo? Para atacar a tu gremio, por supuesto. Erza negó con la cabeza. No había necesidad ni siquiera de pensar en ello. Incluso si esa persona fuera su madre, ella no se quedaría sentada mientras atacaba a su gremio. Ella protegería a su familia. Sé lo que vas a decir. Y no hay necesidad de hacerlo. Digamos que ella vendrá aquí para eso y hablará sobre eliminarte. Ah, puede que incluso acabe con tus amigos, pero lo más probable es que no vaya. Has llegado tan lejos para eliminarte. Dada tu actitud, no te asociarás con ella si ella lo hace, hizo una pausa, pensando. Con eso en mente, me aseguraré de que ella no venga aquí. Erza miró al grupo entrante. No iba a poder continuar con esto antes de que llegaran. Ella no tuvo ningún problema en hablar de eso frente a ellos, pero Naruto la había llamado así. ¿Lo que le ocurrió a ella? Ah, ¿quieres saber por qué te abandonó? No entraré en detalles, pero tu madre ha perdido su humanidad. Al igual que yo. Ella estará en la mejor posición para explicártelo, pero se volvió loca tratando de hacerlo. Descubrir cómo volver a ser humano. Erza miró fijamente a Naruto, preguntándose si estaba siendo honesto o simplemente mintiendo. Sin embargo, por lo que había dicho su maestro, probablemente estaba diciendo la verdad. Pero fue difícil de entender. ¿Cuánto tiempo ha vivido sin su madre? ¿Qué pasa con su padre? Casi todos en el gremio no tenían padres. Pero ella tenía la suya. El padre que la abandonó. Sin embargo, no hubo emoción. ¿Qué quiso decir Naruto al decir que su madre no era humana como él? ¿Pero importaba si esta persona iba a atacar a su gremio? Una madre que nunca ha tenido, una madre que la abandonó. Lo que debía elegir entre los dos era obvio. ¿Curioso? Preguntó Naruto con una sonrisa. No cometí un error, no soy humano. Pero eres un cazador de dragones. Lo que no sabes es que la magia Dragon Slayer es letal. Usarla eventualmente te convierte en un dragón. Tu madre creó la magia, pero ni siquiera ella conocía este efecto secundario. Cuando me enseñó la magia, también no lo sabía. Bueno, más bien me lo ocultó porque quería que me convirtiera en un dragón como ella, y de esa manera, no estaría tan sola. Espera, ¿estás diciendo que incluso Natsu y los demás se convertirán en dragones? Naruto sonrió. Para nada. Tengo envidia de su fortuna. Los dragones que les enseñaron la magia vinieron con un plan para resolver ese problema. Pero no es por eso que estoy aquí. Además, cuando vuelvas a ver a tu madre, ella lo hará. Probablemente volveremos a ser humanos. Luki solo estaba aquí porque Erza era una amiga y no podía abandonarla si algo andaba mal. Pero ella no había pensado que conocerían a Naruto. Desde los grandes juegos, sentía miedo al pensar en él. No había otra palabra para describirlo aparte de Monstruo. El sentimiento era mutuo entre todos. Aparte de Natsu, eso es. Todavía quería mirar a ese Monstruo. Pero parecía que se habían preocupado por nada. Erza todavía estaba intacta. Ella y Naruto parecían estar simplemente hablando. ¿Sobre qué? Se preguntó. ¿No podría ser que fuera algo personal como el amor? Ante ese pensamiento, se detuvo, haciendo que todos la miraran. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Qué pasa si están hablando de algo personal? ¿Qué tan personal? Un... Wendy parpadeó, poniéndose un poco nerviosa. ¿Amo? ¿Eh? Natsu preguntó confundido. ¿Importa? Quiero enfrentar a ese tipo. No debes interferir en los asuntos amorosos de los demás, Natsu. Jubia respondió con firmeza antes de colarse detrás de Gray. ¿Verdad, señor Gray? Antes de que Gray pudiera responder, el grupo se quedó paralizado. Ninguno podía moverse. Ni siquiera parpadean ni mueven la cabeza. Había una fuerza invisible mezclada con terror que los agarró con fuerza. Todos lo intentaron, apretando los dientes imaginativamente mientras intentaban liberarse, pero ninguno podía moverse. Los corazones latían de miedo, el pelo alrededor de la piel se erizaba mientras los instintos les gritaban que huyeran, pero los cuerpos no obedecieron la orden. Mirándolos, Naruto no pudo evitar sonreír, un poco alegremente. Satisfecho, sí. Aunque eran solo niños. Esto no era más que intimidar a los débiles. Pero ¿quién iba a juzgarlo por ello? Puedes moverte libremente. Pronunció Naruto, chasqueando las manos y reprimiendo su magia e intención. No quería que los niños soltaran sus tripas. Todos cayeron de rodillas, respirando pesadamente como si no hubieran podido respirar durante un par de segundos. Su estilo de lucha iba a cambiar y emplearía esas tácticas en futuras batallas. Después de todo, se enfrentaba a la opción de descartar la magia Dragon Slayer. Los dragones que había capturado no conocían el hechizo que habían usado Igneel y los demás. Solo pudo aprender lo de ellos. Pero no iban a salir. Y después de tantos años, dudaba que hubiera mucha vida en ellos. ¿Qué diablos? Detener. Un símbolo mágico en forma de reloj apareció debajo de Natsu y su cuerpo dejó de moverse. Por más que lo intentó, no podía moverse ni hablar. Solo podía pensar. No era la misma fuerza que antes. Esto era otra cosa. Ni siquiera podía sentir su cuerpo. Si sus ojos pudieran moverse, habría extendido las manos o habría mirado hacia abajo para ver si todavía tenía el resto de su cuerpo. No le hagas caso. Es un poco fogoso y no escucha. De ahí este método. Te permitiré hablar y moverte libremente, pero no puedes atacarme. ¿Entendido? Punto 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 A, lo olvidé. No puedes responder. Chasqueó los dedos y Natsu exhaló. El cazador de dragones incluso saltó para mover su cuerpo solo para asegurarse de que todo funcionara correctamente. ¿Por qué lo hiciste, Natsu? No pudo continuar cuando los ojos carmesí de Naruto de repente lo miraron fijamente. Hola Igneel. Escuchó esa voz dentro de su cabeza. ¿No quieres hablar conmigo? ¿Con quién estás hablando? ¿Y por qué está tu voz dentro de mi cabeza? No se puede evitar si no quieres hablar. Por supuesto, podría lastimar a Natsu. Te conozco allí y conozco tu plan secreto para evitar que los niños se conviertan en dragones. Cuando la voz dejó de hablar, Natsu miró a Naruto. ¿Qué quieres decir con que Igneel está dentro de mí? ¿Eso es todo lo que aprendiste de eso? Pero eres demasiado estúpido para entender mis palabras. Naruto se enfrentó a Wendy. Todos los dragones desaparecieron después de enseñarte magia Dragon Slayer. ¿A dónde crees que se fueron todos? Como tú, soy un cazador de dragones y puedo convertirme en un dragón. Lo mismo ocurre con Agnología. Me he convertido en un dragón. Ambos éramos originalmente humanos como tú. Pero tú sigues siendo humano, ¿por qué crees que es eso? Pista, tus dragones tienen algo que ver con eso. Eh. Naruto ignoró este grito y miró a Natsu con una mirada inexpresiva. ¿Realmente te niegas a hablar conmigo, eh, Igneel? Entonces me pregunto cómo responderás si amenazó la vida de tu hijo, Naruto no perdió el tiempo antes de dirigir rápidamente su mano derecha hacia el pecho de Naruto. Tenía toda la intención de atravesar el pecho del chico. Pero antes de que su mano pudiera alcanzar al cazador de dragones, alguien le rodeó la muñeca con el brazo. Podrías haber acabado con eso. Para nada, sólo una herida superficial, que habría sanado, yo, se detuvo. Natsu había saltado frente a él, lanzando un puñado de llamas hacia su cara. Juego de niños. Atrapó el golpe con la izquierda y las llamas se extinguieron rápidamente. Sin previo aviso, usó su control sobre Natsu para golpearlo contra Lapsus. Había usado tanta fuerza que ambos salieron volando. Él suspiró. Qué molestia, después de eso, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Las palabras simplemente salieron de su boca y él, a su vez, simplemente desapareció en el aire sin dejar rastro de su presencia. ¿A dónde fue ese bastardo? Natsu regresó, cargando. Realmente no creo que quisiera pelear, dijo Mira. Él era poderoso. Y la forma en que simplemente golpeó a Natsu y Lapsus demostró que no tenía malas intenciones. ¿Qué quiso decir con eso de dragones? Levi lo miró. Naruto dijo que había sido humano y que es como agnología. Lo que significaba que ya no era humano incluso si pudiera tomar la forma de un humano. Significaba que lo que vieron ahora fue una transformación y su forma real era la de un dragón. La gente siempre ha dicho que Zerez convirtió a agnología en dragón. Lo que siempre supimos es que alguna vez fue humano. Por supuesto, habiéndolo visto, consideramos falso que alguna vez fue humano. Si Naruto es no nos engañas, entonces Zerez no convirtió a agnología en un dragón, sino que se volvió así con el tiempo. ¿Estás diciendo que nosotros también nos vamos a convertir en dragones? Levi negó con la cabeza. Pero fue Wendy quien respondió. Era como si estuviera diciendo que cualquiera que usa magia Dragon Slayer eventualmente se convierte en un dragón. Y que la razón por la que nuestros padres desaparecieron fue para evitar que nos convirtiéramos en dragones. Eso fue escalofriante. Pensar que ellos también se habrían convertido en dragones. El hecho de que Naruto incluso dijera que alguna vez fue humano significaba que la transformación fue permanente. Ni siquiera podía soportar la idea. Makarov miró a Naruto con una máscara inexpresiva en su rostro. El rubio estaba sentado sobre una roca, con los ojos cerrados y su bastón colocado en su regazo. El aire a su alrededor era un poco caótico, pero nada flotaba o era aplastado. Estaba seguro de que cualquier cosa que se acercara sería aplastada de todos modos. Miró hacia los lados, preguntándose si había alguien mirando. No iba a terminar bien para él y el gremio si el consejo mágico se enteraba de su reunión con Naruto. El consejo siempre ha estado buscando una excusa para disolver Fairy Tail. No quería entregársela en bandeja de plata. Si la situación no fuera grave, ni siquiera se habría molestado en venir aquí. El primer maestro también estuvo aquí. Estabas mirando, ¿pensaste que me iba a llevar a Erza? Makarov no negó que esa fuera una posibilidad. Si Naruto quería que Erza conociera a su madre, la podrían haber tomado por la fuerza y nadie podría haber hecho nada para detenerlo. Un pensamiento frustrante. Tratar con un hombre que conocías podría destruir tu gremio sin pestañear. Se me ocurrió una idea. No habría sido beneficioso para mí. No puedes obligar a alguien a amarte. Mi intención no es hacer que Erza se sienta resentida con su madre sino construir una relación con ella. Para que eso suceda, no se debe forzar nada. Ella tiene estar dispuesta a aceptar a su madre. Si no, no hay nada que nadie pueda hacer para obligarla. Solo podemos razonar con ella. Suena su mano hablando así. Mavis respondió. ¿Alguna vez fuiste humano? Seguramente entiendes cómo funciona el corazón humano. Además, Erza ama demasiado a su gremio. Si no hubiera nada en contra, solo empeoraría las cosas. Sin duda. Pero eso suponiendo que su madre sea parte de Esprigan. Irene, la mujer conocida como la más fuerte dentro del Imperio Álvarez. Makarov conocía el nombre. Después de todo, él fue a ese lugar para tratar con esa gente. Incluso estuvo a punto de pasar a la otra vida. Esta vez no iba a cometer el error de ir allí. No había duda de que si iba allí, no iba a regresar. Pero pensar que esa mujer sería la madre de Erza. Quería reírse. De todas las personas, tenía que ser ella. Ahora era comprensible por qué Naruto había actuado de la forma en que lo había hecho. ¿Detuviste el conflicto con eso en mente? Naruto miró a Makarov, sonriendo. Nunca has tenido una alta opinión de mí. Pero no te culpo. Después de todo, soy una persona bastante egoísta. Puede que Erza incluso haya sido la razón por la que vine aquí, pero ella era solo secundaria. Bueno, ella me dio una buena cobertura. Makarov entrecerró los ojos. Corazón de hada. De hecho, tercer maestro. Solo hay una cosa que quiero más que nada, y es volver a ser humano. Deseo apreciar mi vida, comer, disfrutar de los placeres de la vida. Pero estoy atrapado en este cuerpo. Como Naruto extrañaba los días en los que podía sentirse realmente cansado y necesitado de un largo sueño. En estos días, simplemente podría cerrar. Dormir por lo que a él le importaba. Mientras hubiera magia dentro de su cuerpo, la mano del Shinigami no lo alcanzaría. Cuanto ansiaba volver a ser humano. Fue un sueño. Se sacrificaría por ello. No tenía sentido nada si no podía volver a ser humano. Había pensado en tomar Fairy Tail para mi uso. Pero no tenía los métodos en los cuales podría utilizar la magia eterna. No me falta ninguna magia. No es eterna, pero tengo es suficiente para que las cosas funcionen. Pero no tienes que preocuparte por eso. Para mí, no es necesario. Pero no es lo mismo para Zeref. ¿Vas a defenderlo? Naruto negó con la cabeza. No. No es necesario. Zeref lo exige porque cree que lo necesita para derrotar a Agnología. Pero yo no lo necesito para luchar contra el Rey Dragón. Hizo una pausa, preguntándose si debería decirlo. Por supuesto, cuando Zeref te ataque, estaré ocupado con él. Así que no, no te defenderé. Esa es una buena manera de decir las cosas. No sabemos si siquiera lucharás contra Agnología. Mavis respondió. No necesitaba que le creyeran. Y no podía explicar claramente que planeaba hacer que la misión de Zeref fuera inútil. Si Agnología se elimina de escena, Zeref no necesitará ese poder. Pero Naruto no iba a decir eso. Tal vez Zeref no se detendría pero tomaría el poder para desafiarlo. Un desafío que Naruto preferiría evitar. Estaría dispuesto a dejar este mundo solo para evitar una batalla inútil. Bueno, eso es todo. Dijo Naruto con indiferencia. En cualquier caso, te deseo suerte en la batalla. Un pequeño regalo que te hago es que los Álvarez no estarán a pleno poder. Algunos de sus activos no liderarán la batalla. Además, los dragones dentro de esos niños probablemente se levantarían una vez que sintieran que Agnología estaba sin vida. Si no lo hacen, sería desafortunado. Pero Mavis ciertamente tenía una manera de llegar a Zeref, ya que comparten la misma maldición. Bueno, esto es algo raro. Dijo Naruto, caminando lentamente hacía Agnología, que estaba sentado sobre la entrada de una gran cueva. El rey dragón estaba en su forma humana, algo que nunca había visto antes. Por otra parte, normalmente hablaba con el dragón cuando intentaba eliminarlo. Finalmente has decidido divertirme. Naruto agitó su mano derecha con desdén. No sé si es divertido. Pero al final, uno de nosotros caerá al final del día. Agnología se rió entre dientes en tono frío. Sus ojos penetrantes lo miran sin pestañear. Realmente eres un enemigo que debo destruir. Incluso más que Zeref. Zeref no es el mago más poderoso. Pensaría que incluso su hijo podría luchar contra él. O tal vez no. Naruto respondió con indiferencia. Hay tanto mu, auge. La cueva se derrumbó. Y Naruto se encontró volando hacia atrás como una bala. Había ocurrido en un instante, mucho más rápido de lo que incluso el ojo experimentado podría seguir. Pero Agnología apareció frente a Naruto y golpeó con la palma abierta el pecho de Naruto. El rubio no había tenido tiempo de esquivarlo o bloquearlo. Recibió todo el peso del ataque y fue lanzado hacia atrás. El rey dragón no intentó seguirlo, sino que simplemente se quedó allí, mirando la palma de su mano derecha con una máscara inexpresiva. A una gran distancia, muy lejos de que Agnología pareciera un insecto, Naruto finalmente aterrizó con ambos pies. Naruto miró a su alrededor. La zona simplemente estaba improvista de vida. Dudaba que un sabio pudiera reunir energía natural en este lugar. Pero ¿qué se esperaba en la guarida del rey dragón? Aún así, ese golpe fue ridículo. Agnología había venido hacia él con la intención de eliminarlo. Una persona normal. No, incluso un mago considerado poderoso según los estándares de los jóvenes habría sido aplastado. Dejado sin vida hundiéndose hacia los difuntos. Él sonrió y escupió sangre. La fuerza física de Agnología superó la suya. Pero no es sorprendente. El dragón tenía más de 4 años y ha estado luchando contra oponentes poderosos durante años. No tenía experiencia en una batalla hasta que uno salga de pie en este mundo. La perspectiva lo hizo sentir un poco emocionado, pero no tanto como para comenzar a sonreír como un loco. Esta fue la primera vez que Agnología le dio un golpe a Naruto. El rubio siempre ha usado su espada para defenderse cuando está en forma humana. A veces parecía ser golpeado por sus ataques mágicos, pero siempre había escapado ileso. Una persona normal no consigue escapar así. Sabía que había dado un golpe limpio y, aún así, el rubio ni siquiera cayó antes de levantarse. Él no se había reprimido. Ni siquiera un poco. Después de todo, esto valdría la pena. Agnología sonrió. Naruto podía divertirse. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió entusiasmado por pelear con alguien? Sin buscar respuesta, desapareció, dejando solo trozos de tierra volando a su paso. Un segundo después, apareció justo detrás de Naruto en el aire, su cuerpo girando con el viento. Su pie derecho apuntaba a la parte posterior de la cabeza de Naruto, con la intención de abrirla de golpe o cortarla de la cabeza. Naruto reaccionó rápidamente cayendo hacia adelante, mientras se giraba para poder enfrentar al rey dragón. Sin embargo, mientras estaba boca abajo, su cuerpo se tensó cuando Agnología lanzó un rugido de dragón. La poderosa explosión mágica llegó de frente. Naruto rápidamente cruzó las manos sobre la cara mientras cruzaba las rodillas sobre el pecho. Antes de que pudiera siquiera parpadear, el hechizo lo golpeó. Auge. Se produjo una explosión masiva que envolvió completamente su cuerpo y destruyó todo a su alrededor. Agnología no esperó a que la explosión desapareciera, se lanzó para atacar a Naruto, sin preocuparse por la fuerza destructiva de su magia. Como no podía ver al rubio, no podía simplemente atacar. Naruto todavía estaba boca abajo cuando Agnología se sumergió en la explosión. La posición de sus manos y rodillas lo ayudó a evitar un golpe fatal cuando el rey dragón golpeó su estómago. El puñetazo golpeó sus rodillas, enviándolo volando hacia atrás, fuera de la explosión, seguido por Agnología. Mientras estaba en el aire, Naruto entrecerró los ojos por un segundo antes de darse la vuelta. Aterrizó de golpe en el suelo, mientras aún cruzaba las manos sobre el pecho. En cuestión de segundos, Agnología estaba frente a él. El ex médico exhaló otro poderoso rugido a quemarropa. El rugido aparentemente golpeó a Naruto de frente, estallando en una gran explosión que incluso obligó a Agnología a saltar en el aire para evitar quedar atrapado en su propia explosión. Mientras todavía estaba en retirada, entrecerró los ojos hacia su mano derecha. Naruto apareció. Su ropa superior se quemó, pero no tenía ni un solo hematoma, quemadura o corte en el cuerpo. El rubio juntó las manos, con los dedos doblados formando un triángulo, un círculo de magia negra frente a él. Un rayo negro atravesó el sello. Su velocidad era mucho más rápida de lo que Agnología podía siquiera terminar un pensamiento. Para su alivio, el rayo pasó rápidamente a su lado, en el lado derecho de su pecho. Sintió un intenso calor. De hecho, aunque pasó junto a él en un abrir y cerrar de ojos, la explosión quemó su ropa y dejó marcas de quemaduras en su pecho. Pero lo que más le llamó la atención fue la explosión del otro lado. Ni siquiera había terminado de intentar descubrir qué había sucedido cuando se produjo una gran explosión a cierta distancia. La montaña que alguna vez estuvo allí desapareció en cuestión de segundos. Ah, me perdí. Dijo Naruto con una sonrisa en sus labios. Agnología todavía estaba arraigada en el aire, sin moverse ni un centímetro. Si eso lo hubiera golpeado de lleno, habría resultado gravemente herido en su forma actual. Lentamente, se volvió hacia Naruto y luego igualó la sonrisa del rubio. La suya era un poco siniestra. Tendré el placer de destrozarte. Y lo haré lentamente. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Dijo eso, aunque con cierto grado de indiferencia. ¿Por qué no usas todo tu poder? No puedo darme el lujo de contenerme ahora que he visto que eres capaz no solo de lidiar con mis ataques sino también de dañarme. Estoy usando todo mi poder. Agnología frunció el ceño con decepción. ¿Y tu forma de dragón? Bueno, no tengo todo mi poder cuando estoy en forma de dragón. Limita mi otra magia. La forma de dragón me da más en términos de defensa. Es preferible cuando me enfrento a múltiples oponentes. Pero ahora mismo, en esta forma, puedo usar mi dragón Sliding Magic y otras magias sin restricciones. Naruto extendió su mano derecha y luego continuó. De esta forma, puedo hacer cosas. Lee... Interrogación de cierre Podía ver lo que había sucedido. Agnología había mostrado una velocidad aún mayor para atacarlo. Había visto al hombre cortarle la mano extendida alrededor del codo. Pero le había sorprendido un poco la velocidad a la que no podía moverse para evitar el ataque. Agnología siguió esto hundiendo su mano izquierda directamente en su estómago. Naruto ni siquiera se inmutó cuando la mano lo atravesó, dejando un enorme agujero del que brotó sangre. Rápidamente saltó, todo maltratado y aterrizó en el suelo con el ceño fruncido en el pecho. En respuesta, Agnología tomó el aire mientras se transformaba en su forma colosal. Por dentro, Kurama se reía de él. También puedes meter el rabo entre las piernas y correr. Me sorprendió un poco. Nunca lo he visto pelear en su forma humana. Entonces, no imaginé que sería tan rápido. ¿Un poco? Pensé que te habías congelado. Respondió Kurama en tono burlón. Naruto miró fijamente su mano y vio cómo se reformaba. Se curó a sí mismo por completo y luego respondió a Kurama. Sería embarazoso admitir tal cosa. Pero, miró al cielo. Esta es realmente una batalla que puede ir en cualquier dirección. Pero al menos me aseguraré de que Agnología quede lisiada. Eso le hará que se despoje de su vida antes que vivir con la vergüenza. Si no dejas de reprimirte, no vas a lograrlo. ¿Me he estado conteniendo? No has usado mi poder. Naruto resopló. Por supuesto que dirías eso. Pero hay un pequeño problema. Alguien está viendo esta batalla. Es un problema para mí. Van a comprobar que soy capaz de luchar sin mi espada. Bueno, esa espada está hecha para luchar contra humanos. Contra un poder como Agnología, limita tu trabajo. Además, no te habrías enfrentado a él si todavía te hubieran impedido emplear otras formas de magia. Todos son inútiles contra este oponente. Se necesitará potencia de fuego que pueda cambiar este panorama. De todos modos, no tengo ninguna intención de prolongar esto. Naruto respondió mientras levantaba su mano derecha. El espacio justo encima de Agnología pareció desgarrarse, revelando un agujero negro que desprendía una sensación espeluznante. En cuestión de segundos, una monstruosa bola negra salió disparada del agujero. Agnología se atrevió a decir que era tan grande como él. No tuvo tiempo de considerarlo cuando se estrelló contra su espalda. Era pesado. Tan pesado que ni siquiera él podía cargarlo. Esta era energía condensada. Incluso si fuera así de grande, estaba condensado. La fuerza de la magia lo envió al suelo. Se estrelló con las alas extendidas y la pelota lo aplastó bajo su peso. Y luego explotó. Sabiendo que iba a ocurrir una explosión, Naruto ya había volado en el aire para evitar quedar atrapado en ella ya que Agnología estaba encima de él. La explosión provocó que un gran hongo levantara escombros. La explosión se elevó en el aire. No había señales del rey dragón. No hasta que la explosión empezó a disiparse. Había un cráter enorme donde yacía Agnología. Era tan grande que Agnología parecía pequeña dentro de él. Pero el rey dragón levantó sus alas y luego dejó escapar un rugido ensordecedor que envió escalofríos por la columna de Naruto. Agnología no parecía haber sufrido ningún daño. Eso tuvo que ser extraño. Nadie debía escapar de allí sin sufrir daños. Estaban en la cima de una montaña y ahora había desaparecido, reemplazada por un cráter. Si no fuera por el hecho de que los dragones Laiers pueden absorber magia, Naruto se habría quedado allí, desconcertado e incapaz de explicar lo que acaba de suceder. Y luego habría decidido seguir el consejo de Kurama y esconder sus nueve colas y luego huir. En cambio, sonrió y levantó la mano derecha. Agnología miró fijamente a Naruto. Si no hubiera absorbido la energía de esa explosión, habría sido desastroso para él. Se habría sentido más herido que en ese momento. Pero el pequeño dolor le había valido todo ese impulso mágico. No podía subestimar la amenaza que Naruto representaba para su vida. Pero sentirse amenazado hizo que su corazón se acelerara de emoción. Sintió una oleada de emoción recorrer sus nervios. No quería nada más que tomar el aire y luego destrozar al rubio. Solo pensó en hacerlo lentamente, tirando de la mano hasta que se rompiera y luego pasar a la otra. No importaba que Naruto ahora se hubiera transformado en un dragón. Su apariencia tan imponente como la suya. Agnología iba a cortar esas alas. Antes de que pudiera despegar en el aire, Naruto cargó. Sus cabezas chocaron, lo que provocó que el suelo explotara bajo la fuerza creada por la colisión. Arrogancia. Pensamiento agnología. Naruto lo estaba mirando desde arriba. Su respuesta a esta arrogancia percibida fue aterrizar brutalmente un gancho de izquierda en el pecho del dragón. El golpe hizo que se separaran y no perdió el tiempo antes de abrir la boca mientras reunía magia. No reunió mucha magia ya que Naruto estaba justo frente a él y no quería darle la oportunidad de escapar. Aún así pudo liberar un poderoso rugido que chocó con Naruto de frente, enviándolo a volar hacia atrás. Naruto se recuperó del golpe sin ninguna herida. Rápidamente cambió de su forma de dragón a la de humano. No hubo pérdida de tiempo ya que de repente desapareció. Arrogancia ya se había apoderado de su dominio. No tuvo que mirar muy lejos cuando Naruto apareció encima de él. Pero antes de que pudiera darse la vuelta en su gran forma, el rubio se transformó en un monstruoso zorro de nueve colas y luego aterrizó sobre su espalda. Las garras arañaron sus alas, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Ni siquiera había caído al suelo cuando la bestia libera una ráfaga de energía por su boca. En el momento en que la poderosa energía golpeó su espalda, sintió el peso de la bestia sobre él. Agnología no pudo absorberlo porque se dio cuenta de que no era magia. Naruto volvió a su forma humana y aterrizó sobre una roca, observando cómo Agnología se estrellaba contra el suelo antes de ser envuelto por una columna de pálida energía. Sabiendo que no sería suficiente, Naruto extendió su mano derecha para prepararse para otro ataque, pero luego parpadeó con sorpresa al sentir un repentino destello de movimiento. Agnología estaba frente a él, sangrando por la boca, en su forma humana, y lo más importante, la mano extendida de Naruto había sido cortada del hombro. En respuesta, saltó para crear algo de distancia, pero antes de que pudiera ir muy lejos, Agnología estaba frente a él. El rey dragón lo golpeó en el estómago y le atravesó la mano antes de liberar una última cantidad de magia. Sintió como si todo su cuerpo quisiera explotar. La pregunta importante era cómo Agnología había podido escapar de esa explosión pero no podía preguntarla. No mientras intentaba mantener la boca cerrada para no soltar sus entrañas. Naruto chocó contra varias rocas antes de patinar por el suelo y luego se detuvo. Agnología estaba plenamente consciente de que Agnología estaba cargando contra él en su forma de dragón. Y como resultado, levantó su mano izquierda, sin importarle el enorme agujero en su estómago o la sangre que brotaba. Agnología encontró que sus movimientos ralentizaban el tiempo antes de congelarse por completo. Entrecerró los ojos y vio un gran reloj en el suelo. El tiempo no se movía. Sus ojos le devolvieron la mirada a Naruto. ¿Fue la magia del tiempo? Era tan poderoso que no podía hacer nada. ¿Se había detenido el tiempo? No, no lo había hecho, simplemente se movía muy lentamente. E incluso mientras intentaba reunir la magia, todo lo físico se movía lentamente fuera de sus pensamientos. Pensar que tendría que confiar en esas tácticas. Naruto habló con indiferencia. Quería aplastarte solo por pura fuerza. Pero has expuesto mi mortalidad. Si bien puedo regenerarme de las heridas que acabas de infligir, recuperarme de una mano perdida es otro factor que requiere mucha magia. En cualquier caso, he retrasado el tiempo un poco. Sería imposible golpearte mientras el tiempo se mueve tal como está. Por lo tanto, tendrás menos de un segundo entre el momento en que deshaga ese sello y el momento en que la magia se active. Voy a soltarte golpes. Después de decir eso, apareció un clon en una nube de humo. Tenía las manos juntas mientras Naruto invocaba su espada. Se apoyó en una rodilla y apuntó a Agnología. Convierte todo en cenizas. La espada liberó su magia en un abrir y cerrar de ojos. En el momento de su lanzamiento, ya había llegado a Agnología. Pero no hubo ninguna explosión alrededor del dragón. La explosión golpeó al dragón en la parte superior de su cuerpo, convirtiendo su ala izquierda y su mano en cenizas. La explosión solo se detuvo al chocar contra la montaña que había detrás. Naruto cayó sobre una rodilla, sus heridas y la liberación de la magia le pasaron factura. Estaba más allá de lo humano estar vivo con un agujero así en el estómago. Pero no ha habido tiempo para concentrarse en tratar de curarse a sí mismo cuando tuvo que concentrarse en liberar ese hechizo. Bueno, al menos había logrado manejar eso, sus pensamientos se detuvieron cuando sintió un movimiento frente a él. El pie de Agnología le golpeó de lleno en la cara. El ataque sorpresa lo envió volando hacia atrás. Mientras aún estaba en el aire, Agnología se estrelló contra su cuerpo, enviándolo al suelo con un fuerte estruendo. Peor aún, el rey dragón aterrizó encima de él. Naruto tosió más sangre. ¿Cuándo fue la última vez que se encontró en esta posición? Nunca había pensado que fuera posible que alguien lo trajera a esta posición. Pero no se podía evitar que el oponente fuera Agnología. Esto ha sido divertido, pero debemos terminar con esto. Huelo otros dragones que debo eliminar después de esto. Dijo el dragón con un hombro izquierdo que fue limpiado de su cuerpo. No era sólo su brazo, sino que le faltaba parte de su hombro, pero no sangraba. Naruto no respondió mientras contaba los segundos. Chasqueó los dedos. Agnología lo sintió. Mientras todo lo demás a su alrededor seguía igual, su cuerpo se movía por sí solo mientras su mente simplemente observaba. Todo retrocedió en un abrir y cerrar de ojos. En el momento en que apareció encima de Naruto. Y entonces todo se detuvo y el tiempo pareció fluir con normalidad. Los acontecimientos simplemente se repitieron. Se estrelló contra Naruto y se estrellaron contra el suelo. Sin embargo, en el momento en que chocaron, seis espadas negras lo apuñalaron. Rápidamente saltó lejos de Naruto y aterrizó a cierta distancia. La razón por la que me negué a pelear contigo entonces fue porque no podía simplemente derrotarte. Al menos eso pensé. Hasta que desarrollé esta magia. Naruto frunció el ceño, mirando su cofre en curación, pero aún le faltaba el brazo. Por supuesto que tiene límites. No puedo usar magia de tiempo en mí mismo. En verdad, solo puedo usarla una vez. Trena demasiada magia. Ni siquiera tengo suficiente para regenerar mi mano. Aún así, esto fue efectivo. Solo desearía no haber sufrido tanto. Pero esos no te eliminaran. No están destinados a hacerlo. Estás ocupado tratando de absorber la magia mientras te curas a ti mismo. Es por eso que terminaré con esto de esta manera. Agnología miró fijamente las espadas que restringían su magia. Y el tiempo avanzaba lentamente. Sin embargo, no muchos de sus pensamientos. Fueron los movimientos de su cuerpo los que fueron restringidos. Sintió que podía aplastar esta magia, pero las malditas espadas le impidieron usar su magia. ¿Cómo esperaba continuar con este tipo de daño de todos modos? Algo curioso, ¿no? La magia no te detiene efectivamente, pero solo te ralentiza. El mayor problema es que mientras esté activa, realmente no puedo atacarte. Puedo, pero mi ataque no alcanzará tú. Chasqueó los dedos, liberando la magia del tiempo. Me esperaba una batalla más grande que esta. Me decepcionas. Naruto se encogió de hombros. Con mi sueño al alcance de la mano, no puedo correr riesgos. Él sonrió. Anímate, no perecerás efectivamente. Tu poder ahora será mío. En el momento en que esas palabras salieron de los labios de Naruto, Agnología sintió que su cuerpo se rompía. No se atrevió a apretar los dientes por el dolor. ¿Qué era el dolor de todos modos? Marcas negras lo rodearon. Palabras extranjeras que no podía entender alrededor de lo que quedaba de su cuerpo. Si Naruto no iba a eliminarlo, entonces existía la posibilidad de escapar. No tengas esperanzas. Te convertirás en una espada viviente. Mi espada. Vive por la eternidad, Agnología. Y con eso, se produjo una leve explosión negra. Cuando se aclaró, solo quedaba una espada. Naruto levantó su mano izquierda, llamándolo. ¿Quieres conservar eso como una insignia de honor? Preguntó Kurama, mirando el hombro derecho de Naruto. Aún le faltaba el brazo y no era que Naruto no pudiera revertir los efectos de la magia. Naruto estaba sentado en el centro de un cráter, con las piernas cruzadas y una máscara inexpresiva en el rostro. Su apariencia era sinceramente patética. Destrozado, faltando un brazo y cansado. Había usado demasiada magia y se había esforzado más allá de lo habitual. Nunca antes había usado todas las formas de magia y todo lo que había en su arsenal en una pelea. Pero podría agradecerle a Time Magic. De no ser por ello, se habría visto obligado a huir. Y vivir con las burlas de Kurama. Eso no es importante. No puedo curarme en este momento. ¿Por qué? No tengo suficiente magia. Incluso si uso mi fuerza vital para revertir los efectos de la magia, puede limitar las posibilidades de revertir todo. No podía arriesgarse a perder su fuerza vital antes de poder revertir los efectos del sacrificio de Kurama y la magia Dragon Slayer. Revertir el tiempo en lo que respecta a cosas biológicas tenía tensiones y consecuencias que estaba empezando a considerar. No era de extrañar que incluso la magia de ultear le costara la fuerza vital. Pero con el concepto de tiempo fue posible revertir todo sin ningún sacrificio. La magia es complicada. De hecho. Tiene muchas reglas que intentan evitar que los humanos alcancen las alturas de los dioses. No hay control sobre la vida y el más allá. Es una vida por una vida. ¿El concepto de tiempo? HMM, si lo uso libremente, puedo doblar el tiempo a voluntad. E incluso convertirme en el dios del tiempo. Esto es muy posible. Pero para usar el concepto, necesito absorberlo en mí. Pero descubrí que podría separar mi cuerpo y mi alma. Necesito encontrar la manera de mantenerlo dentro de mí a través de un sello sin estar dentro de él. Si eso sucede, entonces hacemos todas las cosas. Pero no puedo hacerlo antes de haber revertido todos los efectos. Entonces, ¿te quedarás sin tu brazo? ¿Temporalmente, sí? Naruto sonrió amargamente. Acnología era digno de ser el rey dragón. Siempre pensé que era poderoso, pero no como él. Si no fuera por el tiempo, habríamos perdido. No quiero admitir eso. Bueno, no podemos admitirlo ante nadie. Perderemos el respeto. Dijo Naruto con una sonrisa. Me pregunto por qué nuestro invitado no aparece, esperando por ti. Dijo Kurama antes de desaparecer en una nube de humo. Naruto se levantó del cráter y miró al cielo. Odiaba sentirse inferior. Desde que estuvo en este mundo, siempre ha sido el ser superior. Incluso estar cara a cara con Zeref. Y ahora acababa de ir en contra de agnología y, sin embargo, se sentía insatisfecho. Algo faltaba. O tal vez le habían quitado algo. Naruto no podía decir que ganó nada más que un golpe a su orgullo. La magia del tiempo fue su uso e invención y, sin embargo, le molestaba darse cuenta de que tenía que confiar en ella para hacer el trabajo. Sacudió la cabeza, aclarando los pensamientos de que podría lidiar con la molestia que tenía delante. Serene estaba al borde del cráter. Estaba sentada en lo que parecía ser un portal. Su cuerpo, por delicioso que pareciera, tenía una sensación inquietante. Tal vez porque sabía que ella era un lagarto con alas podridas que desfilaba como un humano. Era desagradable que hubiera visto cosas. Había juzgado un poco las cosas. Pensé que te había advertido. Serene sonrió, una sonrisa malvada. Solo estoy aquí para comprobar si todavía estás bien. No pareces estar en buen aire. Podría ayudarte si quieres. Ella respondió en tono burlón. Los ojos de Naruto se agudizaron por un segundo mientras miraba. Quería agitar casualmente su mano derecha pero faltaba. En cambio, agitó su izquierda y se rió entre dientes. Esto requerirá algo de tiempo, se dijo a sí mismo. Si estuvieran preocupados por mi salud, sería un honor para mí. Soy. Es así. ¿Por qué no te acercas y me muestras lo preocupado que estás? Pareces un lisiado pero no confío en tus intenciones. Quiero protegerme. Ni siquiera pareces complacido. Naruto negó con la cabeza. Lo soy. No sucederá ningún daño. Estoy demasiado débil para siquiera hacer algo. Si me atacarás seriamente, no tendría más opción que huir para evitar al Shinigami. Temporario. Naruto levantó una ceja. Tenía una curiosa elección de palabras. ¿Qué se supone que significa eso? Bueno, sé que no eres de este mundo ni de ningún mundo al que haya viajado. Ah, esa habilidad tuya. Debo tenerla en mis manos. Quizás pueda regresar a casa. ¿Quieres que vaya por el mismo camino que Arnología? Sé que no lo eliminaste. No sé si no tenías el poder para acabar con él o simplemente lo sellaste para poder usar su poder. Poder. En cualquier caso, eso no tiene importancia, al menos por ahora. Ella sonrió cálidamente. Puede ser cierto decir que eres inmortal. Pero a diferencia de Zeref, que puede regenerarse a partir de cualquier herida, parece que tú eliges. Puedes cularte, pero a veces parece que no. No es muy importante. Si te golpean lo suficientemente fuerte, puedes resultar herido. Tu brazo es un ejemplo. Pero creo que como no eres ni humano ni dragón, incluso si fueras completamente destruido, eventualmente te reformarías. Pero dado que lo evitas, asumo que es un proceso que lleva años completar. Oh. Esa es una teoría interesante. Su expresión no había cambiado como explicó Serene. ¿Vas a probarlo? Me advertiste. Y creo que hay algunos mecanismos establecidos en caso de que haga algo. En ese caso, ¿qué pasaría si Inia viniera aquí por su propia voluntad? Aún así habrías hecho algo que me haría mirarte con ira. Pero no habría faltado a mi palabra. No me prometiste nada. Y no cometas el error de suponer que soy tan noble como para no atacarte porque hay algún acuerdo. Yo hago lo que quiero y yo decido si debo deshacerme de ti o no. Palabras en negrita. ¿Por qué has venido aquí, Serena? Simplemente estaba tratando de medir tu poder. Tu forma de dragón es poderosa. Eres más destructivo en esa fiera. Yo diría que en esa forma, eres rival para agnología pero aún no puedes acabar con él. Ahora entiendo por qué difícilmente usas tu forma de dragón en la batalla. Si bien contra oponentes normales, te daría la fuerza abrumadora para someterlos, también limita tu uso de magia. No puedes usar ninguna forma de magia mientras estás en el modo dragón. Y eso limita tu eficiencia al luchar contra alguien que es inteligente. Es seguro decir que nunca podrás usar todo tu poder porque no puedes usarlos todos al mismo tiempo en su plena capacidad. No me atrevo a pensar en un mundo en el que puedas usar todo ese poder a la vez. También lo haríamos. Verse obligado a convertirse en sus sirvientes sólo para sobrevivir. Y luego está la magia del tiempo. No parece que la uses directamente contra la magia. Sólo pareces ralentizar el tiempo y luego revertirlo. Sin ninguna otra habilidad, la magia en sí es inútil en una batalla real. Y, sobre todo, el hechizo que usaste contra agnología fue configurado antes. Probablemente significa que, a menos que el hechizo estuviera activo cuando ocurrió un evento, lo más probable es que no puedas revertirlo. Naruto asintió con entusiasmo. Bien hecho. Mi magia está fuera de la bolsa. Pero no mis secretos. Sin embargo, has llegado a comprender mi naturaleza básica, al menos cómo funcionan las cosas en la batalla. Lo que no entiendo es el tipo de dragón que eres. Soy el dragón luna. No hay un dragón sin un elemento. Pareces usar fuego. Pero a veces parece gas que luego enciendes a voluntad. Pero hoy no hubo nada de eso. Naruto sonrió. Irene es la única que sabe esto. ¿Debería decirlo? Hizo una pausa por un momento antes de explicar. Quiero ser el dragón sol. Un dragón capaz de producir luz y calor que pueda vaporizar cualquier cosa. Pero no lo soy. Solo soy un pésimo dragón de fuego que se encuentra en las profundidades del purgatorio donde las llamas arden a una temperatura más alta. Que en el sol. Por supuesto, podría ser una mentira. Puede que sea simplemente un dragón cojo que pierde gas. O tal vez simplemente una criatura mágica que manipula su magia para crear gas. De cualquier manera, no hace la diferencia. Si no hiciera una diferencia, no lo ocultarías. Simplemente me gusta ser misterioso. Sereno, espero no volver a verte. Sereno estaba segura de que se volverían a ver. Pero ahora sabía que no había más sorpresas que Naruto pudiera hacer. Su Time Magic tenía muchas reglas. No fue invisible. Lo haremos, estás seguro de que estarás bien así. Naruto miró su hombro derecho. Había maneras en que podía manejar las cosas. Pero lo más probable es que Sereno lo estuviera incitando a hacer algo. La pregunta era si estaba lo suficientemente aburrido como para morder el anzuelo. Después de un segundo de considerar las implicaciones, Naruto decidió dar el salto. La energía karmesí burbujeó alrededor de su hombro antes de formar una mano con forma de garra. Lentamente, la garra se transformó en una mano humana. Esto es puramente mágico. Me molesta porque cuando es así, no puedo manipular la magia a través de él. Es falso decir que es magia. Esa es otra fuente de poder. Quizás de tu propio mundo. Si esto es cierto, esa puede ser la única explicación plausible de por qué no puedes manipular la magia con ese brazo. Tal vez. Naruto sonrió. Serene era verdaderamente inteligente y experimentada en tales asuntos. Por otra parte, ella tenía la sabiduría de 400 años. Era una pena que fuera un dragón cruel. Como no estás aquí para atacarme, me iré. Pero si has cambiado de opinión, eres libre de hacerlo. Ella rió. Ciertamente perecería si intentara eso. Un portal se abrió detrás de ella y ella desapareció. Naruto cortó el brazo derecho que acababa de formar. Bueno, creo que puedo pasar sin esto. Pero si vuelvo al templo, puedo recuperar mi magia y tus poderes regenerativos deberían activarse. ¿Por qué te expusiste así? No había habido necesidad de entretener a Serene o incluso confirmar ninguno de sus pensamientos, pero había llegado incluso a revelar voluntariamente algunas cosas que apreciaba. Naruto no vio ningún defecto en ello. Tal vez porque él estaba decepcionado, ella no hizo caso de su advertencia. Había creído que ella lo aceptaría. Ingenduo, tal vez. Ridículo. Pensar que incluso a esta edad sería capaz de realizar un proceso de pensamiento tan estúpido. Quizás las críticas de Kurama fueron acertadas en algunos momentos. Adjuntar importancia personal y considerar que su poder era demasiado grande para oponerse a él puede haber sido dramáticamente infantil, pero no podía cambiarlo. Los hechos establecidos ya habían ocurrido. Bueno, eso no era del todo cierto, ¿no? Era algo que le costaría muy caro. Rebobinar el tiempo del mundo entero era una tarea difícil, incluso para un dios. Su elección fue separar el espacio en el que quería que se reiniciase el tiempo y hacerlo. Un poco más limitado pero efectivo. No podía cambiar los acontecimientos a gran escala. No de la manera que Ultear había soñado. Ella ignoró mi advertencia. Definitivamente hay algo en lo que ella confía. No quería tomar ninguna decisión imprudente en mi estado. ¿Asustado? Un poco. No soy invisible. Pero el poder de agnología puede consolidar eso. En cualquier caso, admito que encontré su presencia y sus palabras preocupantes. Pero no lo suficiente como para perturbar mi paz. Me molesta que te hayas expuesto mientras no sabes nada sobre su poder. De todos los demás, ella ha logrado actuar de manera más discreta. Naruto asintió. Quizás mi enfoque fue equivocado. No todo sale según lo planeado. Bueno, al menos eliminamos el problema mayor. Pero no estoy seguro de que el futuro sea bueno si sigues adelante mientras ellos todavía están presentes. Seré un poco más débil. La magia del tiempo no es realmente una magia adecuada para la batalla. Es para emergencias que salvan vidas. De todos modos, no estoy preocupado. Naruto miró al cielo, sintiendo otra presencia. Tenemos el poder de agnología por si alguna vez fuera necesario. Por ahora, es necesario descansar. ¿Y la guerra de Zeref? Con agnología fuera de escena. Se puede manejar evitando que Zeref obtenga el corazón de hada. De esa manera, Zeref es lo suficientemente normal como para ser derrotado por Natsu si despierta al monstruo que es, pero no voy a hacerlo. Hacer nada. La gente puede perecer en el camino. Naruto se encogió de hombros. Irrelevante para mí. ¿No fuiste tú quien habló de la necesidad de detener víctimas innecesarias? No a mi costa. Además, tengo la sensación de que los dragones dentro de los niños finalmente saldrán. Deben sentir que agnología fue eliminada, dijo Naruto y miró hacia el aire. Una mancha borrosa carga hacia él. No hubo malicia, por lo que simplemente se quedó quieto. Un segundo después, Irene se estrelló frente a él, con su bastón en la mano y una mirada bastante curiosa en sus ojos. Esta es otra sorpresa. No quiero que perezcas antes de que puedas cumplir tu palabra. Irene respondió. Naruto se enfrentó a Irene. Ella lo sorprendió. Pero él sabía más que nadie que su deseo de convertirse en humana era real. Ella daría cualquier cosa. Bueno, casi cualquier cosa. Ella no le quitó a su hijo. Aún así, ya no había nada que la detuviera. Sin embargo, no había pensado que ella abandonaría su comodidad, en un momento en el que Zereth probablemente estaba conspirando para invadir Ishgar y acudir a él. No obstante, estaba feliz de que ella lo hubiera hecho. Realmente eres la última persona que esperaba ver. Y no pensé que te vería en esta situación. Naruto se encogió de hombros. Mi oponente era agnología. Se curará. Hay maneras de acelerarlo. Pero por ahora, dejaré que sea así. Me hace parecer débil. Irene negó con la cabeza. Agnología se ha ido para siempre, ¿no? Naruto señaló su espada. Aquí. Necesitaré convertirlo pronto en una espada adecuada. Una vez que vuelva a ser humano, perderé una gran parte de mi poder. Y no volveré a practicar la magia de Dragon Sliding. Agnología será la caída, atrás. ¿Por qué tengo la sensación de que evitaste en parte pelear con él antes porque tenías esto en mente? Naruto sonrió. Esos son planes de genios. Yo no soy nada de eso, respondió sacudiendo la cabeza. ¿Y ahora qué, Irene? ¿Qué pregunta es esa? Estamos en el punto en el que debemos tomar una decisión. ¿Me eliges a mí o eliges a Zeref? La razón principal para intentar tomar Faireyard fue obtener su poder para luchar contra Agnología. Pero él ya no existe. La guerra de Zeref se vuelve inútil. Y no hay ninguna razón para que yo participe en ella. Estoy seguro de que no será feliz. Pero Zeref no sabe que Agnología ya no existe. Dije que pelearía contra él, pero él no sabe lo que está pasando. Y me gustaría que siguiera así. Eres todo un villano. Podrías usar fácilmente tu relación con Faireyard para quitarles rápidamente a Faireyard. Y luego podrías decirle al Zeref que lo tienes y que también has tratado con Agnología. Él no lo haría. Marchar, pero lo más probable es que venga atrás de ti. Es así. Nunca pensé en tal cosa. ¿Pero qué tiene de malo una pequeña guerra? Dice el hombre que hizo todo lo posible para evitar que sucediera el último. Hice mi parte antes y no la haré esta vez. No había nada malo en una batalla. Podrían pelear. Zeref ha estado ansioso por ello. La gente vivía y fallece. Todo fue una experiencia. El dolor de perder a alguien era parte de la vida. Ya sea por batalla o por enfermedad. De cualquier manera, todos perecen. Todos tenían que vivir sus vidas al máximo. La guerra no era su problema. Sabía que podía detenerlo. Pero eso sería privar a este mundo de un evento importante. ¿Han visto siquiera qué es la guerra? Fueron demasiado amables. Pero se encontrarían con criminales de sangre fría que los aplastarían. Seguramente Irene sería la primera en intentar eliminar a una pareja. Ella era ese tipo de persona. No es ser un villano. Es simplemente ocuparme de mis propios asuntos. Naruto respondió encogiéndose levemente de hombros. Irene miró el lugar. Había esperado mucha más destrucción que esto. Pero tal vez Naruto no había estado buscando una buena batalla sino simplemente terminar las cosas rápidamente. Ella lo miró. Su rostro se había vuelto inexpresivo una vez más. Para alguien que la acusó de hacer cosas malas, no estaba en contra de que eso sucediera. Un hipócrita. Una persona egoísta que solo hacía las cosas porque le convenía. Pero ella no lo odió. Ella no podía tenerlo de ninguna manera. Ahora qué. No te preocupes por tu hija. He tomado medidas para asegurarme de que no perezca. Que es un poco de dolor. Pero no puedes estar cerca de Magnolia. Y supongo que sin ti, Ceres no podrá usar hada. Corazón. Se le ocurrirá algo. O simplemente me buscará. Naruto se encogió de hombros. Si sobrevive. Por ahora, ven conmigo. Irene negó con la cabeza. ¿Realmente puedes hacerme humano? Su deseo largamente acariciado. Ni siquiera Ceres pudo darle aire en lo que deseaba. Después de todo, una vez que te convertías en dragón, no se podía deshacer. Algo verdaderamente cruel a lo que estar expuesto. Ella se lo había hecho intencionalmente. Pero aún así, Naruto no la odiaba. He viajado por todo este mundo buscando métodos que pudiera usar para revertir lo que me pasó. Conocí a muchas personas. Incluso los dioses dragones se encontraron a lo largo del viaje. Fue una búsqueda agotadora e infructuosa. A veces simplemente iba a duermo frustrado durante un par de años. Solo espero que tal vez para cuando me despierte, alguien haya encontrado una manera. Pero no hubo nada. Trabajé un poco con Ceres para intentar aprender algo sobre su magia antes de conocerte. Pero esto no era deseable y puede que no me haya dado ningún resultado. Naruto sacudió la cabeza, tratando de tragarse los años de frustración. Lo que estoy tratando de decirte es que, antes que tú, estoy yo, que desea desesperadamente volver a ser humano una vez más. Para responder a tu pregunta, sí. Puedo hacerte humano nuevamente. No hay nada que no pueda corregirse. En el tiempo. Un método más extremo habría sido usar la puerta del eclipse para regresar al pasado y decirle a tu yo pasado el método para detener el proceso de convertirse en un dragón. Sin embargo, esto cambiaría drásticamente el futuro. Pero en el futuro el lado positivo de las cosas, conseguirías tu deseo. ¿Por qué eso no funciona para ti? Porque solo existía en un periodo en el que siempre fui así en este mundo. No funciona para mí. De cualquier manera, hay otro método que deja la historia como está. Irene se quedó pensativa un par de momentos. Si probara ese método, lo más probable es que nunca experimentaría nada. Ciertamente dejaría de existir en el momento en que regrese a este tiempo. Sin convertirme en un dragón, mi esperanza de vida se vuelve normal. Es decir, ahora estaría sin vida. De hecho. Ahora, sígueme. Irene se quedó mirando la escalera que parecía tener intenciones de llegar a las nubes. Era como una pirámide. La forma del edificio. Ella había visto esta estructura antes. Pero nunca en ningún otro lugar. Naruto había dicho que Arnología lo destruyó. Debe haberlo reconstruido de nuevo. Esta, su casa. Su amado santuario. El lugar sin vida que parecía aislado del resto del mundo. Ella buscó. Una barrera. Lo más probable es que cualquiera que sobrevuele no lo vea. Había algo extraño en la atmósfera. Era casi como si restringiera la magia. ¿Vamos a caminar hasta allí? Bueno, nada puede volar aquí. Después de Arnología y la reconstrucción de este lugar, decidí que era mejor que hubiera restricciones. Duermo durante largos períodos allí arriba. Si alguien logra pasar la barrera, igual tendrá que caminar. Si simplemente vuelan, puedes sobrevolar si la barrera está activa. Pero en el momento en que se desactiva, nada vuela por encima de este lugar. Dentro de la barrera, se dice lo mismo. La magia simplemente está confinada. ¿Por qué llegar tan lejos? De todos modos, no es como si alguien fuera a volar sobre este lugar. No hay formas de vida alrededor. Naruto extendió su mano izquierda, con la palma hacia el pie de las escaleras. Las escaleras movieron, revelando un pasillo. Me he vuelto bastante descuidado. Saber que eres difícil de eliminarte te obliga a hacerlo. Así que puse esa medida. Irene miró fijamente el pasillo. No, parecía un túnel hacia una mina. Había velas en las paredes, dándole un poco de luz. No podía ver dónde terminaba ni sentir nada dentro de él. Venir. Irene siguió a Naruto al interior. En el momento en que entraron, la pared se cerró una vez más. Y entonces vio lo corto que era. Las paredes eran gruesas. Había varios caminos pero ninguna puerta. Sin embargo, estaba segura de que el espacio interior estaba distorsionado. La llevaron directamente al centro. Se detuvo asombrada al llegar allí. Luces brillantes. Un techo que parecía tan grande que era como si estuviera mirando el cielo nocturno. No, fue exactamente eso. Había estrellas, un espacio vacío. Abajo, un laberinto de estanterías de libros y pergaminos. Era la colección de libros más grande que Irene había visto jamás. Desde donde estaba, mirando hacia arriba, no podía entender cómo encajaba ese espacio en el lugar que había visto mientras estaba afuera. Este lugar está en realidad bajo tierra. Coleccioné los libros en mis viajes. Algunos los hice copias de la biblioteca de Fiore y de Isgard. Y eso, señaló al techo, es el lado oscuro del sol. Nunca me dijiste que tenías tal arsenal. Naruto se encogió de hombros. Nunca dijiste que carecías de conocimiento. Básicamente, la mayoría de los libros no tienen valor. Simplemente los mantengo como registro. Si estás interesado, hay volúmenes sobre mi vida pasada y cómo me convertí en lo que me convertí. Estoy seguro de que, es una historia bastante interesante. Él sonrió y le indicó a Irene que lo siguiera. Mientras caminaba entre los estantes, Irene notó que aún le faltaba el brazo. ¿Cuándo vas a solucionar eso? ¿O será permanente? Mi compañero es inmortal. Realmente no puede perecer. Incluso si lo eliminas, se reformará nuevamente. También tiene algunas habilidades regenerativas impresionantes. No creo que si pereciera, me reformaría. ¿Qué fusionarme con él? Lo que ha hecho es otorgarme habilidades regenerativas insuperables. Puedo regenerar este brazo. Pero no lo haré ahora. Quiero parecer débil para mi siguiente parte. Irene ahora era muy consciente de que bajaban las escaleras. Parecía como si acabaran de entrar directamente a la habitación de al lado. El siguiente lugar era una sala moderada. Los pilares plateados se alinearon hacia el trono sentado hacia el final. La puerta del eclipse está justo debajo de nosotros. En esta sala, estamos conectados a una onda en el espacio y el tiempo. Este concepto de tiempo se formó como resultado del tiempo que intenta corregirse. Hace muchos años, Ceresf y algunos dragones formaron un plan. Para eliminar a Agnología. Entonces, vinieron a este tiempo usando la puerta. Esa chica Brandish sabría algo al respecto. Tú también. Pero sus acciones causaron una distorsión en el tiempo y el espacio. Como resultado, este otro mundo fue creado. Si posees, puedes reescribir el tiempo. ¿Es eso lo que vas a usar? Sí, como fuente, ¿sabías que puedes rebobinar el tiempo del mundo entero a través de cierta magia? Aún así, aún conservas tus recuerdos. Si te viera perecer, pero no pude ver lo que sucedió, simplemente podría rebobinar tiempo y moverse más rápido. Por supuesto, eso no es práctico para un simple humano. Lo peor que puedes hacer es rebobinar el tiempo solo por un segundo. ¿Y el precio? Tu propia vida. Naruto se acercó al trono. Relájate por ahora. Voy a descansar y salir mañana. Cuando regrese, comenzaremos. Pero prepárate, será un proceso doloroso. Bastante insoportable. Y, una vez hecho esto, nunca uses magia Dragon Slayer. Nunca más. Álvarez Brandish casi había saltado cuando vio a Naruto colarse detrás de ella. Un traidor al imperio o algo así pasó en Bale. Sin embargo, un amigo para ella. Un muy buen amigo. Ella sonrió al verlo. La sonrisa en sus labios. Ella no tardó en notar su discapacidad. Un brazo perdido. ¿Quién podría hacerle eso? Era un poderoso de otro mundo que incluso August tenía miedo de ir en su contra. No esperaba verte, Naruto, ¿qué te pasó? Naruto lo rechazó. Una especie de escaramuza. Bueno, eso sucede cuando muerdes más de lo que puedes masticar. ¿Agnología? Escuché que planeabas pelear contra él. Sabes que ni siquiera el emperador puede enfrentarlo en su estado actual. El exceso de confianza ocurre. Bueno, aprendí la lección. No volverá a suceder. Respondió Naruto casualmente. Esperaba que estuvieras en otro lugar, no en este palacio. Se trata de tiempos de guerra. Todo el mundo está más cerca. Brandish respondió. Ah, ella era una de ellos. La gente que hacía lo que quería. ¿Cuántas naciones ha destruido? Un niño que no miraba lo que estaba mal y lo que estaba mal. ¿Pero qué se esperaba? Los niños eran criaturas caprichosas. A pesar de todo, Naruto pensaba que había algo de inocencia en ella. No como con Di María. Sacarla sería difícil. Después de todo, estaba bastante apegada a August. ¿Cómo hizo esto entonces? No la quería involucrada en la guerra. Un mal nombre. Una mala reputación. Ella ya tenía eso. Pero no con Isgar. Definitivamente serían algunos miembros de los Wizard Signs y eso le daría mala reputación. Si él le decía todo esto directamente, lo más probable es que ella no respondiera con amabilidad. Eso he oído. ¿Vas a participar? Naruto negó con la cabeza. No es asunto mío hacerlo. En realidad, vine aquí porque necesito tu ayuda con algo. ¿Te gustaría salir un rato? Como puedes ver, mis habilidades son un poco limitadas sin mi otra parte. Mano. Brandish lo miró con curiosidad. ¿No debería preguntarle a Irene o Di María? Probablemente ninguno de los dos le ayudaría en nada. Pero si no iba a luchar en la guerra, significaba que no era un enemigo. Él simplemente no estaba de su lado pero tampoco del lado del enemigo, entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué necesitas? Ella hizo una pausa. Quizás quieras detenerte en eso. Alguien viene. Alguien desagradable. Naruto miró hacia la entrada y luego nuevamente a Brandish. Un clon apareció en una nube de humo. Será mejor que alguien no te vea conmigo. El clon te eliminará. Me uniré en un segundo. Solo necesito aclarar las cosas. No necesito estar contigo para respaldarte. Si resulta desagradable, no podré conseguir tu ayuda. Y realmente la necesito. Bueno. El clon desapareció de la habitación junto con ella. La puerta se abrió de golpe un par de momentos después. Dios serena. Una gran molestia. Tenía una amplia sonrisa en sus labios, brillando con algo en mente. Naruto no perdió el tiempo intentando preguntarse qué era. Mirándolo, el dragón Slayer se rió. Estás en un estado triste. Había olido el aroma de un dragón. Pero no pensé que te encontraría aquí. Estaba buscando a alguien. Y me has encontrado. Tontería. Realmente. La arrogancia y el complejo de superioridad le recordaban un poco a Sasuke. Pero no del todo el Uchiha. Bueno, ya había tolerado bastante la presencia del hombre. Esto iba a causar algo de ruido, pero había que hacerlo. No quería fallar. Quedarse involucrado en una batalla en este lugar no sería bueno para él. Supongo que quieres eliminarme. Inbel cree que soy tu enemigo después de todo. Solo quiero eliminarte. Dios serena dijo esas palabras con confianza. Y al segundo siguiente, Naruto estaba parado frente a él. No vio nada. Cómo se movió o incluso logró superar sus defensas. Él estuvo allí y ahora está aquí. Lo que le hizo dar un paso atrás, no llegó a terminarlo, fueron las escamas que vio. Y de repente ocurrió. Sintió que el dolor atravesaba sus nervios. Sus ojos se dispararon. Y miró hacia abajo, un poco temeroso. Sangre. La mano de Naruto estaba dentro de él. Cómo logró hacer eso sin que él lo viera estaba más allá de su comprensión. Sentía los pulmones pesados. Y supo que Naruto estaba sosteniendo su corazón. Y lo estaba apretando lentamente. Fue un deceso lento. Una vez me encontré con esta civilización que cree que comer el corazón humano aumente tu propia fuerza vital. Lo encontré desconcertante. ¿Quién se comería el corazón de otro humano y... Naruto hizo una pausa, con una máscara inexpresiva en su rostro. ¿Has visto tu propio corazón? ¿Quieres que sea lo último que veas antes de perecer? Grr. Naruto sacó el corazón de Dios Serena. Y lo levantó antes de quemarlo. Observó cómo Serena se desmoronaba y caía con un ruido sordo. Te destruiré así porque puedo y simplemente eres demasiado débil. Bueno, tal vez en la próxima vida lo harás, se detuvo, sintiendo que el aire se enfriaba. Lentamente, sus piernas se congelaron. ¿Imbel? Ah, el general de invierno. El uso de Dragon Force te alertó. Incluso si fue solo por un segundo. ¿Agosto está detrás de ti? Imbel caminó lentamente hacia Naruto. Creyendo que el rubio estaba completamente congelado en el suelo. Después de todo, siempre había sido capaz de ponerlo en su lugar. No tenemos que preocuparnos por buscarte. ¿Pero a qué precio? No esperaba que perdieran a Dios Serena de manera tan simple. ¿Qué había estado pensando el hombre de todos modos? ¿Fue tan sencillo para Naruto eliminar incluso a un hombre famoso por ser el más fuerte de Ishgar? Deberías haberme dicho que me estabas buscando. Habría venido. Tengo mucho tiempo libre estos días. Él sonrió, riendo levemente. Lo siento, quise decir mano. Imbel ignoró esto. ¿Cómo esperas pagar por este desastre que has causado? ¿Deberíamos hacerte luchar para que tomemos su lugar? Naruto sonrió. Y su mano salió disparada, liberándose de los ojos. Sin embargo, Imbel reaccionó rápidamente y saltó hacia atrás para evitar la garra de hierro que lo habría agarrado por el cuello. Estaba seguro de que te atraparía. Dijo, sin importarle el hielo que se desmoronaba. No te sorprendas. Te permití arrastrarme antes. Habría sido una molestia molestarme en resistir. Además, debemos hacer ciertas cosas para que los niños se sientan orgullosos. Si no fuera porque Auguste es pareja. En cuestión de segundos, te eliminaría ahora mismo. Todavía podría hacerlo, extendió su mano izquierda, invocando su espada. Los ojos de Imbel casi se salieron cuando Naruto de repente arrojó la espada hacia él. No hubo tiempo suficiente ni siquiera para intentar esquivarlo. Solo podía mirar, con los ojos muy abiertos, mientras la espada volaba hacia su cabeza. Para su alivio, se detuvo a pocos centímetros de él. Naruto parecía divertido. Ahora, si tan solo fuera así de fácil eliminarte. Te deseo lo mejor en la guerra. Mi esperanza es que te sientas humillado por las personas a las que menosprecias. ¿No vas a pelear? No es mi guerra. Pero no te preocupes de que Ernología venga a molestarte. Cuando lances tu ataque, yo también lo atacaré a él. Pensé que la lesión fue causada por él. Ah, sí, de hecho. Un pequeño error de cálculo. Pero lo corregiré. Esta vez, será Agnología quien perderá no solo un brazo, sino también su vida. Desapareció entre ráfagas de viento. La espada con él. Cuando llegó Agosto, el rubio ya no estaba y habían perdido un miembro más. Pero no tan significativo como para descarrilar la marcha hacia la guerra. Aún así, eso fue aterrador. ¿Quién podría haber pensado que estaría arrinconado como ese? Por un hombre que estaba lisiado. No, estaba lisiado, pero ciertamente eso no afectó su poder. Después de todo, incluso se había esforzado por eliminar a la diosa Serena. Brandish miró fijamente a Naruto durante un largo minuto. No hiciste nada peligroso, ¿verdad? Preguntó con curiosidad. Naruto sonrió, con el brazo izquierdo levantado. Por supuesto que no. No haría algo que pudiera hacerte odiar. Además, con el brazo que me falta, no puedo hacer mucho. Brandish guardó silencio y luego levantó la vista. Una vez más, estaba de regreso en Fiore. Conocía a esta nación incluso cuando no estaba en ningún lado. El ambiente era diferente. ¿Qué quería Naruto? Nada malo esperaba. Pero si lo fuera, ¿qué cambiaría? No era como si ella fuera una santa ni nada por el estilo. Conociendo a Naruto, no sería nada malo. Él era ese tipo de persona. ¿Qué opina sobre volar? Preguntó, entregándole su bastón. Brandish no lo tocó. El arma simplemente flotó sobre ella. ¿Quieres que viajemos volando? Sí. Dijo Naruto, lentamente tomando el aire. Después de todo, nuestro objetivo reside en el aire. Salta sobre él. Yo lo estoy controlando. Brandish miró atentamente al bastón por un momento. Ella no saltó sobre él como le indicó Naruto. Se sentó sobre él como una bruja. Si fuera una escoba, sería totalmente una bruja. No tenía ganas de caerse. Había magia que la mantenía en su lugar. Incluso podría cerrar los ojos y no preocuparse por caerse. Lentamente, el personal tomó el aire. Observó el bosque de abajo. Como solía hacer cuando viajaba en las aeronaves del imperio. Naruto no estaba sentado sobre nada. ¿Cómo es que puedes volar? Soy un dragón. Ni siquiera Irene vuela sin convertirse en dragón. Magia del viento. Pensé que los dragones layers no usan otras formas de magia. Puedo. Pero no cuando estoy en forma de dragón. ¿Qué puedo decir? Apagué mi lado dragón temporalmente para usar otra magia. Eso no es técnicamente cierto, pero eso es solo explicarlo de una manera. Manera en que puedas entender. Brandish puso los ojos en blanco. No soy estúpido. Ella dijo. Ella guardó silencio por un momento antes de preguntar. ¿Cuál es realmente tu relación con Dimaria? Ella me adora, mi fuerza y personalidad. Sin embargo, de alguna manera todavía se las arregla para odiarme. Me estás haciendo estúpida. Eso no puede ser cierto. O le gustas pero no lo admite y eso resulta en que actúe precipitadamente contigo. Naruto sonrió. Capturas las cosas con cuidado. Me estás mirando como a un niño. Ella se quedó mirando. Estaba toda desarrollada. Claro, cuando se conocieron, ella era una niña. Pero Naruto no ha cambiado su trato hacia ella. ¿Ves eso? Brandish miró hacia adelante. Era un cubo flotante. Entonces eso fue lo que quiso decir cuando dijo que su objetivo estaba en el cielo. ¿Qué es? El cuartel general de Tartaros. Demonios creados por tu emperador. Respondió Naruto mientras se detenían sobre el cubo. Aquí es donde me ayudas, necesito la espada, bueno, una de repuesto servirá, extendió su mano izquierda. El trono debería estar por aquí. Convocó una de sus espadas de repuesto. La espada apuntaba hacia el cubo. La magia comenzó a acumularse perforar. Mark Ger estaba en su trono cuando escuchó una explosión. No necesitaba preguntarle a Kioca qué había pasado. Sucedió dentro de su trono. Sus mismos ojos. Un rayo negro atravesó el suelo y abrió un enorme agujero. No se levantó, sino que siguió recostado en su trono, con las piernas cruzadas. Alguien los había atacado. ¿Pero quién se atrevería? ¿Humanos? La respuesta llegó cuando dos personas flotaron a través del agujero quemado por la explosión. Una mujer. Y un hombre. No, no era exactamente humano. Quizás una cosa. Debes ser los pequeños juguetes del rey de Zeref. Proyectos fallidos si debo agregar, declaró Naruto, agitando su espada. Mark Ger movió las piernas y apretó con más fuerza el libro que sostenía. No estaba en lo más mínimo preocupado por esta gente. La situación podría manejarse. ¿Quién eres? Quiero ese libro. No entiendes nada. Ni siquiera sabes fin, dijo Naruto sin responder la pregunta de Mark Ger. Luego dejó de girar su espada y apuntó directamente a Mark Ger. Atraviesa. Un grueso rayo de energía negra salió disparado de la espada. Mark Ger lo vio. Observó su velocidad. Y rápidamente levantó algunas espinas del suelo. El rayo atravesó las espinas en cuestión de segundos. Movió la cabeza hacia un lado y apenas evitó el golpe. Simplemente pasó a su lado. Justo en el costado de su cuello, dejando un enorme agujero en su trono. Eso fue peligroso. Pero antes de que pudiera planear su contraataque, sus ojos se vieron atraídos por más amenazas. Otro rayo. Este un poco más grande que el anterior. No tuvo tiempo de reaccionar. Estaba llegando directamente a su pecho. Para su sorpresa, no, shock, el rayo simplemente atravesó su pecho y el trono. Y la pared detrás de él. Había un enorme agujero en su pecho. Al ver esto, Brandish se limitó a negar con la cabeza. Y luego suspiró. No parece que realmente me necesitarás. Dijo, un poco molesta ahora. Reducirlo. Solo él. Ordenó Naruto en tono severo. No había lugar para la discusión. Brandish se dio cuenta de eso. Parecía tener prisa. Quizás para irse. Había otros demonios en este lugar. Lo más probable es que no quisiera enfrentarlos. Naruto era del tipo que no le gustaban las batallas sin sentido. Marker estaba debilitado. Entonces ella estaba bien para remodelarlo. Ella así lo hizo. Y Naruto le indicó que lo siguiera mientras caminaba hacia el trono. Escogió al pequeño demonio y le dijo que tomara el libro. Una vez más, hizo lo que le indicaron y tomó el libro. En un segundo, estaban fuera de la sala del trono. Todo había sucedido en un minuto. Una escapada rápida. Esta vez no volaban. Pero caminando. ¿Sabes que hay un límite en cuanto a cuánto tiempo le afectará la magia, verdad? No importa. Habremos llegado a nuestro destino. Brandish se detuvo y miró a Naruto. Había algo que él no le estaba contando. Perder su brazo derecho no lo debilitaba. No era un lisiado. De hecho, él no la había necesitado en absoluto. Podría haber ido a ese lugar enloquecido sin ella. Su objetivo era otro. Ella dudaba en preguntar. Él la miró, sonrió y luego los eliminó. Llegaron en medio de la nada. Brandish miró a su alrededor hacia los alrededores sin vida. Los cientos de escaleras que conducían hacia arriba. Nunca has visto mi casa, ¿verdad? Bueno, este es el lugar. Dijo, abriendo la puerta oculta. Venir. Le indicó que lo siguiera. Brandish nos movió. Ella no lo seguiría hasta que él le dijera lo que estaba pasando. Sabes que no soy estúpido. Nunca te acusé de tal. Entonces, dime qué está pasando. No quiero que me arrastren a algo molesto. Será un problema para cuando regrese al imperio. No vas a volver, querida, respondió Naruto sacudiendo la cabeza. Su tono, muy serio. Hay una barrera que rodea este lugar. No puedes irte. Tampoco tienes ningún poder para forzar las cosas. Puedes elegir seguirme o subir las escaleras. Hay una gran magia con la que puedes jugar en el templo. Y mi trono es bastante cómodo. ¿No me vas a decir qué está pasando? Agnología ya no existe. Así que no tiene sentido la guerra. Me gustas. Y no quiero que te involucres. Además, sé lo de tu madre. Brandish entrecerró los ojos. ¿Qué sabes? Todo. Si bien no estaba presente cuando la familia Eartfilia usó la puerta, lo sé todo. Sígueme o sube. De cualquier manera, hablaré contigo en un par de horas o días. Hay algo que tengo que hacer. ¿Qué? Recuperar mi humanidad y la de Irene. Naruto encontró a Irene sentada en su trono como si fuera la reina. Técnicamente ella era reina pero no en su trono. Este era su reino. Sus ojos entrecerrados le dieron un atisbo de impaciencia, por su parte. Exigir algo y tenerlo delante, pero aparentemente invisible. Debe ser frustrante para ella. Ya terminé con las cosas de mi parte. Le dijo a Irene, haciéndole un gesto para que viniera. Si no puedo usar ambas manos, no puedo usar la magia. Es curioso, ¿no? Ciertos sellos requieren ambas manos. Algunos solo una. Si esto fuera permanente, habría perdido mi capacidad de tejer buenos hechizos. ¿A dónde habías ido? Naruto miró fijamente su hombro derecho. La energía karmesí burbujeó cuando su brazo derecho comenzó a formarse una vez más. Iba a extrañar esta habilidad una vez que Kurama ya no fuera parte de él. Pero estar herido y tener cicatrices era parte del ser humano. Para buscar un cuerpo para mi compañero. Quiero que pueda caminar entre humanos como yo. O tal vez no. No le gustan mucho los humanos, respondió encogiéndose de hombros. Irene ahora estaba frente a Naruto. Ella lo observó mientras él aplaudía. Un enorme reloj apareció debajo de ellos. Mientras todavía estaba allí, las marcas negras del reloj envolvieron sus pies y luego subieron. Podía sentir las marcas hormigueando. Ardiendo en su piel como un tatuaje. Hubo un cierto estrangulamiento al respecto. Apretó los dientes mientras las marcas se extendían por su cabeza. Sintió como si la estuvieran apretando. Naruto se calmó. Bienvenidos al espacio en el tiempo. Irene no podía mirar a su alrededor. Su cuerpo estaba congelado. No sabía cómo se habían movido pero ya no estaban en el salón del trono. Estaban en un mundo nuevo. Se sentía rico pero tan ilimitado. Esta no era la tierra. Un clon apareció en una nube de humo. Detrás, flotaban seis orbes de energía natural. Se acercó a ella y le puso un dedo en la frente. Sus ojos se cerraron involuntariamente. Dolerá y tal vez me lleve algunas horas. No quiero apresurarme porque quiero controlar las cosas. A continuación, el tiempo revela tu edad. Y retrocederá. Sin embargo, si no detengo las cosas en el momento adecuado, podrías simplemente desaparecer. El reloj no debe volver a cero. Los ojos de Irene se abrieron de golpe. ¿Me dices esto ahora? Ella exigió, mirando hacia abajo. Vio la cantidad de años que había vivido. Y luego miró a Naruto. Él también tenía marcas similares a su alrededor. Pero en él, parecía como si le estuvieran quemando la carne. Pudo ver que estaba expandiendo mucha magia. No hay de qué preocuparse. Cierra los ojos y descansa, Irene. A menos, claro, que todo te vaya bien. Cada dolor, placer que tu cuerpo ha experimentado, tu cuerpo puede volver a experimentarlo. Será mejor para ti estar inconsciente. Para proteger tu mente. Quiero experimentarlo todo. Bien. El clon chasqueó los dedos y el reloj empezó a retroceder. Ella no sintió nada. Ni por un segundo hasta que una oleada de náuseas lo atravesó. Las marcas ahora le quemaban la carne. Sentía como si cuanto más retrocediera el reloj, más apretado se volviera. A partir de ahí, fue simplemente un infierno. El dolor que recorrió su cuerpo no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Había tratado de evitarlo, pero finalmente dejó escapar un grito de dolor. Y no se detuvo. Nunca fue una cosa a la vez. Cada vez que sucedía algo malo, otros incidentes simplemente se acumulaban. Sin embargo, siempre se ha utilizado fuerza adicional para hacer frente a estas situaciones. Makarov temía que, incluso si llegaran fuerzas adicionales, no serían tan afortunados como siempre. Por lo general, aunque hubo daños, nunca hubo pérdidas de vidas. Incluso cuando los dragones causaron estragos después de los juegos mágicos, sobrevivieron. Esta vez, la situación fue completamente diferente. No sabía qué esperar. Agnología podría venir. Pero el imperio definitivamente estaba llegando. ¿Eran sus hijos lo suficientemente poderosos para afrontar el peligro? La respuesta fue definitiva. La situación era mala. Y no parecía que fuera a recibir ayuda del Consejo Mágico. No con la información que acababa de recibir. ¿Quién hubiera pensado que Tartaros estaría mostrando sus marcas en este momento? Pareces estresado. Makarov levantó la vista de su escritorio y miró fijamente al primer maestro. Sus hijos estaban sentados abajo, preparándose para la guerra. ¿Había alguna razón para no hacerlo? No podía decir qué estaba pensando Mavis. Pero ella no parecía compartir sus temores. Es una situación preocupante. He oído que el imperio ha movilizado sus barcos. Demasiados números nos abrumarán. Y están volando, lo que hace que sea un poco difícil para nosotros interceptarlos. Nuestros magos tienen magia limitada para usar contra objetos voladores a pesar de que son objetivos fáciles. Sin mencionar que pueden hacer escudos fácilmente y les resulta más fácil atacarnos discriminativamente. Makarov hizo una pausa, esforzándose por ignorar la imagen de Magnolia ardiendo hasta los cimientos. El estrés no va a resolver nada. Tenemos que formular métodos para tratarlos. Estás en condiciones de darnos una idea sobre los Spriggan. Mi conocimiento es limitado. Hubiera sido mejor si Naruto hubiera divulgado esa información. Tal vez vio que no era beneficioso para nosotros y quiso ver cómo actuamos contra tales fuerzas. Makarov se sorprendió al escuchar esas palabras de Mavis. Por lo general, decía cosas en el sentido de esperanza cuando se trataba de Naruto. ¿Había sucedido algo que la hizo cambiar de opinión? Probablemente. Me pregunto cómo se les ocurrió lo de Fairy Earth. Irrelevante. Naruto lo sabe. ¿Crees que intentaría venir a buscarlo? Si lo hiciera, tendríamos que detenerlo. Mavis sonrió. Podía entender por qué Makarov pensaba de esa manera. Se dio cuenta de que a Naruto no le importaba un centavo su gremio. Podrían ser erradicados y él no derramaría una lágrima. Se interesó especialmente en Erza y puede que tome otras medidas para protegerla, pero eso fue todo. Sin embargo, también entendió que él no era una mala persona. No había malicia en él. No era un adicto al poder que se detendría ante nada para conseguir el poder que desea. Cuando los ojos de Irene se abrieron de golpe, se sintió cómoda y normal. Pero el recuerdo del dolor aún persistía. Supo una vez más que había cambiado de lugar. ¿Hojas? Ella levantó la cabeza. Estaba acostada debajo de un árbol. Su sentido del olfato. Era diferente. Sin embargo, ella se negó a estar feliz. Su cuerpo se congeló cuando vio nueve colas grandes moviéndose lentamente. Una enorme bestia con voz poderosa estaba hablando. Lo que respondió fue un tono inocente. Rodeaba como Naruto pero más joven. Ella nos movió pero escuchó la conversación. No tienes idea de cómo fue. Por supuesto que tengo una idea. Estás muy feliz de haber obtenido tu libertad y ahora puedes aplastar a los humanos bajo tus patas. Ahora puedes llamarte el zorro demonio de nueve colas, una risa. Después de que fueras un gatito. Shukaku se reirá de ti. Si te atreves a decirle algo a ese Tanuki, te haré la vida imposible. Es suficiente que se burlen de mí por salvar tu miserable vida. No seas así. Has cambiado. Tengo mi orgullo como el Bijuu más poderoso. Aparte de eso. ¿Cómo regresamos a casa? Me hubiera venido bien un poco de ramen y charaku. Ese es el próximo desafío. Pero este mundo todavía está bien. ¿Qué te espera allí de todos modos? Gloria, supongo. Pero tal vez el dragón lunar sea de ayuda en nuestro futuro. Por ahora, debemos disfrutar nuestro tiempo. Sin embargo, me gustaría ver cómo ha resultado ser el mundo Shinobi. Podría ser otra guerra. No me quejaría si Konoha fuera destruida. Incluso si eso deshace tu sacrificio. SHH, alguien está escuchando nuestra conversación, Kurama. Irene se puso tensa. Fue extraño. Su mente seguía siendo la misma, pero podía sentir el cambio en su cuerpo. El Bijuu desapareció en una enorme nube de humo. Fijó su mirada en la persona que entraba detrás del humo. Marcas de bigotes. Una espada que sobresale por detrás. La ropa habitual. Era Naruto. Pero parecía tan joven. Casi como un adolescente. No, era un adolescente. En este punto, incluso Erza parecía mayor que él. Como si respondiera a su pregunta. Bueno, fallecer joven, dijo en voz baja. Su tono es muy ligero. Sin embargo, el mismo poder detrás de esto. ¿Dónde estamos? Fiore, respondió Naruto. Pensé que si iba a disfrutar de mi primera comida en años, debería hacerlo contigo. Ven, hay un pueblo cerca. Podemos pedir todo lo que queramos. A Irene se le hizo la boca agua. Podía oler los diferentes aromas de la comida. Como había querido tener ese sentimiento una vez más. Ser humano de nuevo. La emoción creció dentro de ella. No le importaba que hubiera gente a su alrededor. Charlando sobre la guerra. Sobre ciudades destruidas por ejércitos del imperio Álvarez y dragones que corren como locos por los cielos, sitian a esos ejércitos y destruyen aeronaves. Esto lo escuchó pero no despertó su interés. Ella únicamente estaba esperando que llegara la comida. El mundo podría arder y ella solo se movería si este lugar también se quemara. Lo que Irene quería hacer era volver a experimentar el ser humano. Cuando finalmente llegaron sus platos, contuvo la respiración. La última vez había sido una experiencia desgarradora. Había intentado devorar la comida con avidez, pero no la había probado. Ella no lo había comido. Ella dudó y finalmente miró a Naruto. Frente a él, un plato de ramen. Estaba rezando sus oraciones, sosteniendo sus palillos. Ella lo observó atentamente mientras los palitos se apoderaban de los fideos en el cuenco. Los sumergió en la fuente y luego en su boca se fue. Ojos cerrados. Él guardó silencio. Ella ladeó la cabeza, preguntándose si las cosas no habían salido bien. De repente, sus ojos se abrieron de golpe. Una sonrisa que Irene nunca antes había parecido establecida. Era casi dulce e inocente, pero era la sonrisa más feliz que había visto en él. No dijo nada pero siguió comiendo. Irene se quedó mirando su comida. Lo eliminaría si las cosas no hubieran cambiado para ella. En realidad. Ella iría tan lejos como para destruir todo lo que tenía delante. Al cabo de un momento, Irene agarró la carne de uno de sus platos. Se le fue a la boca. Ella no molió. Pero su lengua quería probar la carne. Ella sonrió cuando lo sintió. El sabor que le faltaba a su boca. Masticó la carne con avidez y luego la tragó. Después de eso, fue tras el resto de su comida ya que era el enemigo. Devorándolo sin piedad sin preocuparse por quienes la rodean. Ella era humana. Naruto lo había hecho. Sin embargo, todavía podía recordarlo todo. La amargura. Las frustraciones. La locura que había sentido cuando pensó en intentar utilizar a su propio hijo para salvarse. Ella había esperado. Pero vivir esta experiencia. Ser humano. Se sentía realmente viva. Si continúas dejando salir tu magia de esa manera, asustarás a la gente. Era la voz tranquila y silenciosa de Naruto. Los ojos de Irene se dirigieron hacia él. Él estaba saboreando su comida, a diferencia de ella. Nunca pensé que volvería a experimentar ser humano. Irene dijo con emoción. Ella estaba feliz. Ella simplemente no iba a saltar sobre Naruto y comenzara a asfixiarlo con besos, pero estaba agradecida. La desesperanza le hace eso a una persona. Pero yo nunca había perdido la esperanza. Respondió Naruto y se enfrentó a Irene. No te estás comportando como una reina, Irene. Es vergonzoso. Irene miró fijamente a Naruto y luego dejó de comer. Ella podría continuar. Pero había cosas más importantes que dejar de lado. Ella había confirmado que era humana. Ella estaba feliz y le mostraría su gratitud. No mires así. Estaba disfrutando lo hermosa que te veías. Te has vuelto más joven y has regresado a tus días de gloria. Tu esposo fue realmente un tonto al haberse vuelto contra ti. No me lo recuerdes, respondió Irene con desprecio. Los recuerdos todavía estaban frescos. ¿Por qué siento que no estoy aquí y que me han visto el futuro? Naruto adoptó una mirada pensativa antes de responder. Porque ese es el cuerpo del pasado. Los recuerdos todavía están ahí. Pero el cuerpo no ha experimentado esos recuerdos futuros. Con el tiempo te adaptarás. Irene asimiló esas palabras y luego asintió. Extendió su mano derecha y la miró con atención. Su piel parecía fresca. Realmente estaba de vuelta en su cuerpo más joven. Se sentía un poco fuera de lugar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no eternamente. Dijo Naruto con un movimiento de su mano derecha. ¿Y mi agradecimiento? Irene se quedó mirando. Soltó un largo suspiro y luego sonrió. Tienes mi agradecimiento. Pero todavía estaremos juntos, así que te lo demostraré. Y así, la sonrisa desapareció. Podrías haber sonreído un rato más. Irene no le hizo caso. Siempre supuse que poseías la misma ingenuidad que Zeref. Si bien está dispuesto a tomar decisiones difíciles, mantiene cierta forma de amabilidad con aquellos a quienes ama. Pero es despiadado con aquellos que no le importan. No estoy apegado a la mayoría de las personas ni a Fiore. Así que lo que le pase no es mi problema. ¿De qué dragones podrían estar hablando? Los dragones que vivían dentro de los cazadores de dragones. Es probable que salieran y decidieran ayudar a Fiore. Lo cual es algo. Nunca pensé que tomarían partido. Pero supongo que no iban a simplemente observar. Dudo que hayan hecho algo extremo como destruir humanos. Los dragones amaban a los humanos después de todo. Deben haber descarrilado cosas y destruido barcos para detener las marchas. Naruto miró a Irene con atención. Termina para que podamos irnos. Quiero ver cómo van las cosas. Makarov miró a su alrededor, preguntándose que las cosas habían llegado hasta aquí. Una ciudad que alguna vez fue pacífica ahora estaba devastada por la guerra. Destruido. Pero esa no fue la mayor pérdida. Hubo personas que perdieron la vida cuando la gente del imperio destruyó la barrera y las naves aéreas agitaron sus armas en la ciudad. Makarov nunca se había sentido tan desesperado en ninguna situación. Siempre había temido eso porque sabía que estas personas eran poderosas. Pero podría agradecer a los dragones por salvarlos. Cuando aparecieron de repente, para sorpresa de los niños, ya habían atacado. Todas las aeronaves fueron destruidas. Pero gran parte del enemigo todavía permanecía en tierra, marchando hacia ellos. Incluso su propio gremio ya había sido tomado por el líder del enemigo y nadie podía entrar. Faire y Lau había hecho algo para reducir la fuerza del enemigo. Las cosas mejoraron cuando los magos santos se unieron a ellos junto con otros gremios. Pero Makarov sintió que la guerra estaba perdida. Mientras no pudieran entrar al gremio para proteger su preciado activo, era una guerra perdida. Además, todavía se estaban produciendo algunas batallas importantes. No pareces muy contento, Makarov donó. Dijo Jura, viendo la expresión del rostro del anciano. Estaba agotado, pero la expresión de su rostro hablaba de un hombre con un sabor de disgusto en su mente. Makarov señaló hacia el edificio del gremio. ¿Sigue siendo uno de los pocos edificios que ha permanecido en pie? Zerez está dentro del edificio. Y a este paso, tiene lo que vino a buscar. No, a menos que lo detengamos. Necesitamos al menos encontrar una manera de superar la barrera. Makarov frunció el ceño. Una explosión sacudió la ciudad. Pudo ver cómo se elevaban los escombros. Allí era donde luchaba Hildarts. ¿Dónde estaba Fred en ese momento? Su poder era necesario. O tal vez Levi podría descubrir algo. Hildarts estaba atacando a August con ira cuando alguien apareció de repente en un instante frente a él. La persona no lo estaba mirando a él sino a August. No pudo detener su impulso y su golpe fue hacia él. No golpeó al rubio, sino a su espada. Fue usado como escudo sin que el rubio siquiera lo mirara. Con su ataque detenido, Hildarts saltó hacia atrás para crear espacio. ¿Quién era esta nueva persona? Él era fuerte. Bloqueó ese golpe sin siquiera usar mucha fuerza y ni siquiera se movió. Una persona normal habría sido enviada a volar. Pero el hecho de que le impidiera atacar a August solo significaba que él era el enemigo, ¿verdad? Naruto. August dijo con los ojos entrecerrados. ¿Lo que le pasó? Sin duda, August parecía parte de la guerra. Estaba vestido para la guerra y su estructura ciertamente simbolizaba eso. No parecía muy contento. Si decía algo mal, seguramente lo atacarían. Y luchar contra August nunca ha sido parte de su rutina diaria. Ah, algún hechizo para recuperar cosas perdidas y respondió Naruto descuidadamente, envainando su espada. Se giró para mirar a Hildarts. Deberías ir a salvar a tus amigos. Necesito hablar con August. ¿De qué tenemos que hablar? Nos traicionaste y eliminaste a uno de nosotros. Fuiste tú quien tomó a Irene y Brandish, debilitándonos. Esas palabras le dijeron a Hildarts lo que necesitaba oír sobre los dos. No perdió el tiempo antes de irse. Pero ¿podría el rubio siquiera soportar a August? El hombre estaba fuera del alcance de cualquiera. Incluso él no estaba peleando una batalla ganadora. Naruto se dio vuelta para mirar a August. Él me molestó, e Irene está aquí. Debería estar con Zeref. En cuanto a Brandish, ella es una niña a la que pensé que debía proteger, estás interfiriendo con los planes para deshacerte de agnología, August hizo una pausa. Mientras dijiste que ibas a enfrentarlo, su majestad había declarado que no creía que pudieras acabar con él. Estamos aquí para proteger al mundo de sus alas traseras. ¿Quieres interponerte en el camino? Naruto sacó su espada de su vaina y se la arrojó a August. El hombre lo atrapó con su mano libre. ¿Reconoces la magia, no? ¿Qué pasó? Esta fue la magia de agnología. Mirando la espada con atención, no era la espada normal de Naruto. No, este tenía rayas azul oscuro y negro. Me ocupé de agnología. Ahora no hay necesidad de nada de esto. Además, ¿no quieres charlar con tu madre? Ni ella ni tu padre saben realmente que eres su hijo. ¿Por qué no vamos? ¿Y hablar con ellos sobre eso? ¿Tal vez veas lo que tu madre siente por ti y cómo sé que agnología realmente está sin vida? Pregunta estúpida. Si todavía estuviera vivo, ¿no estaría aquí ya? Estoy bien si quieres pelear. Pero no tiene sentido. Después de todo, el emperador ya llegó a su destino. Es importante estar con él ahora. Ceref miró a Mavis con una sonrisa en su rostro. Al menos su cuerpo. Se alejó del cuerpo congelado y luego miró a Inbel. Después de escapar, Inbel había salido a buscarla. Como un esclavo, él sostenía su cuerpo. Era una lástima que la retuvieran de esa manera. Eso no fue un buen truco, Mavis. Había olvidado que puedes usar las ilusiones con buenos resultados. Mavis se quedó mirando. Pensar que amaba a esta persona. No, ella todavía lo hacía. E incluso él, la estaba mirando con esos ojos amorosos, como siempre hacía. Él nunca volvió sus fríos ojos hacia ella. Sin embargo, le había hecho esto a su gremio porque quería sacar algo de ellos. Afirmó que era por el bien de este mundo, pero ¿cuándo a Ceref le importó eso? ¿Ahora qué? Ceref se volvió hacia el cuerpo de Mavis y luego hacia Inbel. ¿Cómo están las cosas afuera? Nada mal. ¿Tan malo, eh? Preguntó Ceref. Necesitamos encontrar a Irene. Pero como ya tenemos lo que vinimos a buscar, podemos terminar con esto y regresar a casa. Una vez que lo hagamos, podemos buscar a Irene o encontrar a alguien más que se encargue de la última parte por nosotros. Nunca se le ocurrió que Irene acabaría por marcharse. Seguramente ella ha ido a unirse a Naruto. Tenía que ver con ser humano una vez más. Si Naruto no le hubiera hecho esa promesa, no estaría en este tipo de posición en la que había alcanzado su precio pero estaba cerrado y la única persona con las llaves estaba desaparecida en acción. Quizás Naruto simplemente la obligó a alejarse solo para divertirse. De cualquier manera, eventualmente encontraría a Irene y ella le concedería su deseo. Difunda el mensaje para poner fin a esta guerra. ¿Pero el enemigo sigue en pie? Dijo Invel. Se levantarían contra ellos. El enemigo no ha sido derrotado. ¿Y dónde los van a dejar ir? No vinimos aquí para aniquilar a Fairy Tail. Podemos venir aquí para conseguir Fairy Art y lo tenemos, aún así, fue decepcionante que las cosas no hubieran avanzado según lo planeado. Incluso Natsu todavía estaba demasiado débil para siquiera divertirlo. Ni siquiera se había molestado en intentar pelear con su hermano menor por eso. ¿Se había movido demasiado rápido? ¿Que Agnología no apareciera, significaba que estaba destruido y que Naruto tuvo éxito? Bueno, podría explicar por qué los dragones decidieron salir en este momento. Invel hubiera querido enfrentarse a Agnología. Ese era su gran objetivo. Incluso si se hubiera debilitado para derrotar al rey dragón. Antes de que Invel pudiera responder, Irene apareció en la sala del gremio. ¿Cómo entraste? Naruto abrió un camino, respondió Irene en voz baja. Ceresb no tardó en notar su aspecto físico. Más jóvenes y más débiles. ¿Había logrado su ansiado sueño de volver a ser humana? Si Naruto abrió un camino, significaba que él también estaba aquí. En verdad, entonces, había vencido a Agnología. Entonces, ¿qué iba a hacer ahora? ¿Continuar simplemente? ¿Para qué? ¿Sólo para hundir este mundo en la oscuridad? A juzgar por tu apariencia física, algo pasó. Irene caminó hacia Ceresb y luego miró a Zaire y Art y luego a Mavis. Esto era lo que quería Ceresb. Incluso con una leve mirada, pudo ver que él se preocupaba por la mujer. El ingenuo emperador. Probablemente ni siquiera vio venir esto. ¿Dónde estabas, Irene? Tu desaparición nos causó gran preocupación. Irene miró a Invel con una mirada fría y luego al emperador. Recuperé mi humanidad. ¿Cómo puedes ver? ¿Naruto? Sí. ¿Estás aquí para ayudar? Si quieres, todavía puedo hacerlo. Pero debes saber que Naruto ya luchó contra Agnología y ganó. Esto ya no es necesario. Al principio nunca lo fue, Naruto simplemente los dejó correr y pelear por alguna razón. ¿Cuándo pasó eso? Hace tiempo. Cuando te fuiste pensé que era porque algo le había pasado a Naruto y que estabas lidiando con eso y luego volverías por nosotros. Me desperté hace poco. Irene respondió en tono mesurado. ¿Qué quiere que haga, su majestad? ¿Debo continuar con esto para que usted pueda convertirse en lo que quiera o deberíamos simplemente terminarlo? Esa no es una buena oferta, Irene. Y creo que estás ofreciendo algo traidor. Naruto habló de repente, apareciendo en el pasillo con August. ¿Y si decide acabar con mi vida? Sería una lástima, pero sirvo a su majestad. Mavis se enfrentó a Naruto. Parecía diferente. En su joven Gloria. Se sintió tensa al verlo. Él estaba aquí. Y ya se había enfrentado a Agnología. Si le hubiera dicho todo esto a Zeref, tal vez esto no hubiera sucedido. El hecho de que no dijera nada solo significaba que no le importaba su gremio. Sin embargo, él estaba aquí. ¿Con qué propósito, no podía decirlo? Ahora entendía por qué Makarov siempre desconfiaba de él. Él no era su amigo. Ni siquiera cerca. Alguien que fuera su amigo no habría permitido que sucediera algo como esto. Tordo músico. Saludó Naruto. No había planeado volver a verte. Pero así es la vida. No todo sale según lo planeado. En cualquier caso, conoce a tu hijo, August, dijo señalando al rey mago. Tu hijo con Zeref, por supuesto. Luego se volvió hacia Irene. Ven, tu hija está esperando. Y para eso vinimos aquí. ¿Qué quieres decir, hijo mío? Mavis preguntó, sorprendida. Agosto es el nombre del mes que pasaste con Zeref. Zeref lo llamó Agosto por esto. No porque lo supiera sino porque se parecía a ti. Yo diría que es simplemente negligencia o ignorancia por parte de Zeref al no darse cuenta de que Agosto en realidad era su sangre. Pero como madre, creo que se nota. Naruto enfrentó a Irene una vez más. ¿Aún estás de pie? ¿No vamos a ver a Erza? No me gusta que creas que puedes mandarme. Disculpas, mi reina sin nación. Por favor, ordena a tu sirviente lo que debe hacer a continuación. Capítulo 12. El comienzo. Seguramente el arca de No era a quien los niños deberían enfrentar. El hombre vulgar que predicaba la paz y hablaba en tono de santo se sentaba junto a personas como August e Irene en términos de poder. Para los niños, Brandish y Dimaria eran personas poderosas. Pero no eran oponentes para esos dos. Sin embargo, allí estaba Erza, luchando por luchar contra la creación de Zeref. Era una batalla que no podían ganar. Pero nunca se sabe. La arcade era una persona arrogante. Erza no estaba sola. Tenía otros con ella. Incluso algunos miembros de otros gremios. La esperanza era realmente algo precioso para el ser humano. Mientras se pudieran usar ambas manos, el humano siempre pelearía, incluso si los espectadores pensaran que era inútil. Tu hijo realmente es diferente a ti en todas sus formas, dijo Naruto en un tono plano, mirando la batalla debajo. Los niños no heredan la personalidad de su madre, Irene hizo una pausa, sonriendo amargamente. No siempre fui así. Era alguien que deseaba la paz. Como reina, tenía buen corazón. Eso me hizo mucho bien. Pero fue cuando estabas más feliz. Solo para ser traicionada por el hombre al que recibí en mi casa. Naruto suspiró. La traición era realmente difícil de perdonar. Diste todo lo que pudiste por las personas que amaste. E inesperadamente, terminan escupiendo a tu amor. Pero los humanos eran así. Deseos, esperanzas y sueños hicieron que las personas actuaran de diferentes maneras. La peor emoción humana que podía corromper incluso a un santo era el miedo. El miedo podía obligar a un hombre a hacer cualquier cosa para protegerse. Quizás se podría decir lo mismo de aquel que robó a Irene. Podemos ser despreciables a veces. Pero esa es la naturaleza de una criatura defectuosa. En primer lugar, nunca fuimos creados para ser perfectos. Si puedes amar, puedes odiar. Este desequilibrio genera una batalla que resulta en corrupción. Te convertiste en lo que eres ahora debido a ambas emociones. Amaste y aprendiste a odiar, Naruto hizo una pausa y soltó un largo suspiro. Pero tal vez si te hubiera conocido antes, no me habrías agradado. A pesar de haber sido demasiado amable. Muy parecido a Erzaiji. Eso es demasiado difícil de imaginar. Naruto se rió levemente. Sí, pero recuérdame y te mostraré recuerdos de cómo era yo cuando era niño. El poder realmente corrompe. ¿Estás corrupto? Pensé que simplemente no te importaba a nadie. Se podría decir que eras así porque tuviste un sueño. Pero te has vuelto humano otra vez, Irene lo miró fijamente. Dime, ¿te sientes mal por dejar que esto suceda? Naruto ignoró a Irene y miró a Erza. Si bien le falta poder, ciertamente no le falta fuerza de voluntad. Él dijo. Voy a bajar a detener al arcade para que puedas tener tu momento con Erza, dijo, descendiendo lentamente. La arcade bloqueó un golpe de Erza y luego saltó hacia atrás. Se estaba convirtiendo en una molestia ya que no bajaban o simplemente se daban por vencidos. Su voluntad era fuerte, ya que pudieron resistir una versión mucho más suave del placer. Pero eso no fue lo que le hizo retroceder. La presencia descendente de una poderosa presencia mágica fue lo que le hizo dar un paso atrás. Sonrió al ver a Naruto. El rubio aterrizó entre él y los magos de Fairy Tail. La arcade, ha pasado un tiempo. De hecho, así es. Incluso antes de tu traición. Naruto agitó su mano derecha, descartando la parte de traición. No puedes traicionar algo a lo que nunca fuiste leal. Lo que pasó fue simplemente un curso de acción planificado. Naruto se enfrentó a Erza y luego habló con la arcade. ¿Dejarás pasar esto? Su madre desea hablar con ella. Una reunión de algún tipo. No ha visto a su madre desde que nació. Triste, ¿no? La arcade se volvió hacia Erza y luego miró a Irene. Él la sintió, aparentemente simpatizando. Estar sin un padre es verdaderamente triste. No hay nada más hermoso que unir a un niño con sus padres. Sabía que lo entenderías. Pero pensar que Irene tuvo un hijo. Ha sido una mala madre. Que ella tiene, y requiere castigo. No te preocupes, la azotaré después de esto. Dijo Naruto casualmente. Pero realmente es una lástima que te estés perdiendo algo grandioso que está sucediendo en la sala del gremio. ¿Qué? Zeref se está reuniendo con su verdadero hijo. ¿Sabías que tuvo un hijo biológico? Quiero decir, no tú, un proyecto fallido. Bueno, es comprensible por qué nunca te amó. Mi padre no tiene ningún otro hijo. Yo soy su único hijo. Naruto se rió. El hombre nunca te reconoció por ser su hijo. Eres un proyecto fallido, Larkade. Puedes seguir adelante, él está en la sala del gremio. Estoy seguro de que está feliz con su reunión. ¿Serás el número ahora? Seguramente serás descartado de verdad. Natsu fue el primero. Él será el segundo y su hijo el primero. Larkade hervía internamente. Hubo una llamada para reunirnos en la sala del gremio, y así de simple, se alejó corriendo. Irene aterrizó a su lado, con las manos cruzadas sobre el pecho. Miró a Erza por un momento y luego a Naruto. Eres cruel. Jugando así con sus emociones. Zeref simplemente lo va a eliminar. Nunca le ha importado ninguna de sus creaciones. Y con su objetivo cumplido, ya no lo encontrará útil. Naruto se encogió de hombros. No quería molestarme en luchar contra él. Su magia es una molestia. Además, es mejor que perezca en paz. ¿Paz? Miseria. Zeref simplemente va a confirmar lo que dijiste. La verdad es lo mejor. Déjalo perecer sabiendo que Zeref nunca lo amó. Las mentiras solo traen más dolor al final. Estoy seguro de que cuando se encuentren en el infierno, Zeref encontrará a su hijo esperándolo, Naruto miró a Erza por un momento y luego saltó. En el momento en que lo hizo, Timar ya aterrizó frente a él. Parecía agotada. Entonces, ella había sido derrotada. Como era de esperar. Una mujer arrogante merecía una paliza. Había estado pisoteando a sus oponentes por un tiempo, ser derribada a la tierra le haría algún bien. Dada tu apariencia, asumo que lograste tu objetivo de convertirte en humano. En efecto. Naruto extendió sus manos. ¿No quieres sentirme? Ven, déjame sentir tu piel. Normalmente tenía que confiar en la memoria y en un sexto sentido. Pero ahora soy completamente humana, quiero experimentarte. No seas ridículo, traidor. Eliminaste a uno de nosotros. Naruto suspiró, esto se iba a poner un poco difícil. Pero era de María. ¿Qué más esperaba? Después de Inbel, ella era la única otra persona que no perdería el tiempo intentando saltar sobre él. Seguramente ella tendría sueños húmedos después de poner su pie sobre su pecho y hacerle suplicarle misericordia. Estaba seguro de que ese era uno de sus sueños. ¿No estás enojado porque me importé lo suficiente como para llevarme a Brandish y a ti no? Tú y Randy sois traidores. Todavía la llamas así. Y no, a Brandish se la llevaron a la fuerza. No quería que ella enfrentara humillaciones como tú. Quiero que esté a salvo. Es la guerra. La gente perece. No quería que ella lo hiciera. Por supuesto, debes haber pensado en eso y haberte dado cuenta de que simplemente no me importabas y que solo te estaba usando. Te enojarías incluso si hubieras rechazado mi oferta de abstenerme de ti. Timaria ya sabía que Naruto se preocupaba mucho más por Irene y Brandish que por ella. La razón por la que se había unido al Imperio Álvarez fue Irene y nada más. Hacerse amigo de ella se debió a su interés por la magia. Y Brandish, ella era solo una niña para él. Aunque ahora parecía más joven que ella. Apretó los dientes y luego chasqueó la lengua, activando su magia. Dada mi apariencia, estoy segura de que puedes decir que soy tu madre, Irene comenzó a hablar así en el momento en que Naruto se alejó. Realmente no necesitaba confirmar nada. Con solo mirarla, supo que este era el niño que había regalado. Dada su apariencia juvenil, era difícil argumentar que Elsa era su hija. Incluso si la niña tenía algunas preocupaciones, tenía que asegurarse de que estaba mirando su versión mayor. Si tuviera un mejor sentido de la magia, se daría cuenta de las similitudes. Erza, ¿estás bien? Erza miró a la persona que preguntaba y asintió. Sí. Ella dijo. Ven, alejémonos un poco. Irene ordenó sin siquiera mirar a Erza. No quería hablar delante de otras personas. Erza dudaba, pero con solo mirar a la mujer, no se podía negar que se parecían. Naruto no había estado mintiendo sobre las cosas. Él estaba diciendo la verdad. Sin embargo, Erza no sintió ningún alivio o felicidad al ver a su madre. Ella ya tenía una familia. ¿Eres realmente mi madre? En el sentido de que te di a luz, sí. Eres mi hija, Erza asintió e intentó sonreír pero no salió. Si eres real, entonces no te importará hablar conmigo después. Tengo preguntas para ti. Pero por ahora, mis amigos me necesitan. Naruto tenía razón, dijo Irene en voz alta. Los ojos de Di Maria casi se salen de sus órbitas cuando un brutal rodillazo la golpeó en el estómago. Ella acababa de activar su magia y trató de atacar a Naruto, pero casi como era de esperar, él apareció frente a ella. Su rodilla derecha chocó contra su estómago mientras sus manos sujetaban sus hombros, para evitar que ella se alejara. Tosió, jadeando mientras el dolor impedía que su mente intentara pensar en una forma de evitarlo. Esta era la primera vez que Naruto la golpeaba tan fuerte. Ella no se lo esperaba. Naruto luego agarró a Di Maria por la cara. Su agarre se apretó lentamente. Gritó Di Maria. Iba a aplastarle el cráneo a este ritmo. El alivio llegó cuando la arrojaron al suelo boca arriba. El dolor le atravesó la columna, pero aún así era mucho mejor que que le aplastaran lentamente el cráneo. Quítate tu magia, eres impotente. Al menos para mí. He tenido tiempo para estudiarte. Y ahora mismo, solo quiero hacerte sentir débil. Di Maria le lanzó una mirada de malicia cuando él le golpeó el pecho con el pie derecho. Enterrándola aún más en el suelo. No quiero eliminarte. Solo quiero que experimentes dolor. ¿Estás bien con eso, no? El dolor es mejor que estar sin vida. Pero estoy seguro de que no lo vas a disfrutar. Dijo Naruto, desenvainando su espada. Siguió presionando a Di Maria, para asegurarse de que nos moviera. Te infligiré dolor, te sanaré, te infligiré un poco más de dolor, hasta que me pidas clemencia y me prometas que nunca volverás a ser una chica mala. ¡Arc! Di Maria lloró cuando Naruto apuñaló su espada en su hombro derecho. No se detuvo ahí, giró la espada. Si Di Maria no lo odiaba ya, lo odiaba ahora. Naruto se quitó la espada, limpió la sangre y luego la guardó. Sonrió al ver la expresión de Di Maria. Luego se rió. Solo estoy bromeando. No soy una persona sádica como tú, dijo, inclinándose. Mientras todavía está de pie sobre ella. Di Maria lo fulminó con la mirada. Te pagaré por esto, Naruto. Naruto se encogió de hombros. Esto es lo mismo que piensan las personas a las que torturas. O tal vez en su caso, están llorando para que pares. Mírate. Te han golpeado personas más débiles que yo y crees que puedes hacerme pagar. Ojalá eras una mejor persona, Di Maria. Tal vez si cambias, tú y yo nos llevaremos bien. Si no, nunca nos volveremos a ver, sonrió con tristeza. Sin embargo, sería triste si esa fuera la realidad, yo, gritó Di Maria. Fue un fuerte grito de mujer sufriendo. Justo cuando estaba a punto de responder, Naruto la golpeó con sus manos. Fue un golpe brutal en su mandíbula. Sintió que los huesos se rompían. Le dislocó la mandíbula, impidiendo que su boca se moviera. Ahora bien, eso te impedirá usar tu magia por ahora. Pero aún puedes caminar. Y te sanarás. Ve a casa, Di Maria. Descansa y piensa en tus elecciones con claridad. Naruto adoptó una mirada pensativa. Podría simplemente despedirte, pero no habrá ninguna diversión en eso. Quiero que experimentes la humillación. Ah, solo para que no puedas hacer nada, también te romperé los brazos, eso está bien y sí. Si te rompo las piernas, te quedarás atrapado aquí. Di Maria lo miró sorprendida, pero una vez más, Naruto se rió. Como dije, solo estoy jugando contigo, dijo, extendiendo su mano derecha para que Di Maria la tomara. Una vez que el pie estuvo fuera de su pecho, apartó la mano de un golpe. Ella no se levantó sino que se puso ambas manos alrededor de la mandíbula, tratando de ponerla en su lugar. Tal como estaban las cosas, no podía hablar. Después de un momento de vacilación, cerró los ojos e hizo la parte difícil. Me dolió muchísimo. Ella se levantó y miró a Naruto. Puede que ella lo admirara, pero que él le hiciera esto era imperdonable. ¿Por qué llegar tan lejos como para atormentarla de esta manera? Naruto levantó su mano derecha y tomó la barbilla de Di Maria. Ella estaba disparando dagas. Pudo ver su mano derecha moviéndose hacia su gara. Ella realmente quería apuñalarlo. Si ella fuera poderosa, sin duda desataría su magia para torturarlo hasta el fondo de su corazón. Su mano brillaba con magia. Y le curó la mandíbula, solo para asegurarse de que pudiera hablar libremente. Siempre nos enseñaron a aprender algunos hechizos curativos básicos porque siempre estábamos en la batalla, dijo Naruto, alejándose de Di Maria. Intencionalmente cruzó las manos hacia atrás. Di Maria sacó su daga, sus ojos ardían de ira por la humillación que había enfrentado. En sus manos de todas las personas. Levantó la mano derecha y dio un paso más cerca, con la intención de apuñalarlo en la nuca, pero él habló antes de que ella pudiera continuar con su tarea. No te hice nada. Comparado con lo que le hiciste a los demás. Es más bien una cobardía que disfrutes atormentando a los demás pero tengas miedo del dolor. Si vas a eliminar, debes estar preparado para que lo mismo te pase a ti. Caminaste sobre un complejo superior, pensando que nunca podrás ser derrotado por nadie y cuando sucede, te desconciertas, pero esa es la realidad. En realidad, simplemente quería enseñarte una lección de que lo que le haces a los demás, algún día te sucederá a ti. Siempre y cuando no seas absoluto. Te odio. Tu tono lo dice. Pero si me odias o no, realmente no cambia nada para mí. Eres el único que se dará vueltas y vueltas enojado cada vez que piensa en mí. ¿Y me crimen? Solo por tratar de mostrarte el camino correcto, se alejó un par de pasos de Dimaria. Las cosas van a ser diferentes a partir de ahora. Lo más probable es que Zerez no salga vivo de este lugar. El imperio necesitará gente. Agosto estará cerca. Por lo tanto, es posible que no te necesiten. De cualquier manera, espero que te conviertas en un mejor persona. O simplemente podrías seguir furioso. ¿Está hecho? Naruto le preguntó a Irene, quien tenía una expresión ilegible en su rostro. Ella quería concentrarse en sus amigos. ¿Cómo era de esperar? Naruto se encogió de hombros. Volveremos más tarde cuando las cosas se hayan calmado. Pero dime, ¿cómo se siente saber que tu hija prefiere a otras personas antes que conocerte? Irene entrecerró los ojos peligrosamente. Podría ser que Naruto los trajo en esta etapa porque quería que ella viera esto. Bastardo cruel. Ella estaba empezando a parecer más su sadismo estos días. No pretendía ser un santo. Desgraciadamente para él, Irene entendía las cosas perfectamente. No era que ella no tuviera una relación con Erza. Era solo que, en comparación con sus amigas, ella siempre ocuparía el segundo lugar. Hizo una pausa en sus pensamientos, ¿era esa la realidad que Naruto quería enfrentar? ¿Que ella siempre sería la segunda? ¿Fue su elección la que llevó a tal evento? Ella no podía quejarse de eso. ¿Debería sentir algo? Naruto suspiró. ¿Qué esperaba? No era como si de repente fueras a convertirte en una mujer emocional. De cualquier manera, lo pensaste. Y ahora lo sabes. Te encontrarás con Erza nuevamente. Y cenarás con ella. Enséñale algo de magia para proteger a sus amigos. Si los dioses dragón deciden atacarlos, estarán en peligro. Actualmente no tienen el poder. ¿Realmente estás planeando desaparecer? Solo quiero vivir una vida normal. Nada más y nada menos. Si algo sucede, estaré listo para dar un paso al frente y lidiar con ello. Pero a ti y a mí no nos importa lo que esté sucediendo en esta vida. Es natural que vivamos lejos del mundo mágico. Pero ¿quién sabe? Siempre podemos hacer algo. Estoy indeciso. Irene negó con la cabeza. ¿Hay alguna razón para quedarse todavía? ¿Te has preguntado dónde está mi amigo? Preguntó Naruto. Esperemoslo y luego podremos irnos. Mavis miró entre August y Zeref. Ella era madre y ese hombre, era su hijo. Esto no fue una broma. Sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo llegó a ser madre sin siquiera saberlo? ¿Pretsch tuvo algo que ver con eso? ¿Cómo cambió las cosas? No, no cambió nada. Tenía que perecer con Zeref y sabía cómo iba a hacerlo. Pero aún así, ¿su familia era la que intentaba destruir su gremio? El silencio en la habitación sólo se rompió cuando August habló. Pudo ver que el emperador estaba tan sorprendido como Mavis, su madre. ¿Cómo hizo esto? Quizás las cosas podrían haber sido diferentes si le hubiera dicho a Zeref la verdad. Pero no sabía cómo respondería el emperador y sólo estaba feliz de estar cerca de su emperador. Aunque eso significaba que estaba extrañando el amor de su padre. ¿Por qué se dejó llevar a esta situación? No debería haber escuchado a Naruto. Pero Naruto todavía era alguien que requería mucho poder para luchar. Aunque, tal vez en su estado actual, las cosas podrían haber sido diferentes. Sin embargo, no correr riesgos era lo correcto. Habían logrado su objetivo y podían regresar a casa. La omisión flagrante fue, por supuesto, que ahora era inútil porque etnología estaba sin vida. Ahora nada de esto tenía sentido. Cuando caíste en ese estado, me estabas cargando. Precht supervisó que yo sobreviviera. Estaba tratando de rescatarte, pero no pudo hacerlo. Conmigo, mi poder mágico era demasiado grande para que él pudiera controlarlo después del nacimiento, él me abandonó para perecer. Pero decidí no seguir el camino que el destino dictó sobre mí. Por alguna casualidad, me encontré con su majestad. August declaró sin emoción, sin querer entrar en detalles. Tú eres mi madre y su majestad es mi padre. Esa es la verdad. Ceresf negó con la cabeza. Esto fue increíble. ¿Tenía una familia además de Natsu? ¿La persona que había amado más que a nada? Se calmó y miró fijamente a Mavis por un momento antes de mirar a Inbel. No has ordenado a todos que se retiren. ¿Todavía hay enemigos en pie? No sabemos si nos perseguirán por esto, su majestad. Inbel, la orden de su majestad es absoluta. Haz lo que te indiquen. Hemos logrado nuestro objetivo. Por inútil que sea, hemos hecho lo que vinimos a hacer aquí, entonces arnología realmente está terminada, dijo Inbel. Sí. Puedo confirmarlo. Dijo Agosto. Déjanos, Inbel. Y regresa al imperio. Eres el general del ejército. August se unirá a ti en breve. Inbel vaciló un momento antes de asentir. Si August era realmente el hijo del emperador, entonces solo significaba que era el siguiente en la fila. Aún así, iba a fallecer antes de eso. Ceresf era inmortal y August parecía mayor que su padre. Ya estaba en una edad avanzada. ¿Qué piensas de esto, Mavis? Preguntó Ceresf en tono tranquilo. No sabía hacia dónde ir ahora. August no mostraba ninguna emoción y probablemente continuaría como si las cosas fueran normales. Llámelo su majestad que padre. Sin embargo, todavía no entendía esta situación. No sé y Ceresf se enfrentó a Agosto. ¿Hace cuánto lo sabe Naruto? Desde el momento en que me conoció, supongo. Respondió Agosto. Este no es el momento, su majestad. ¿Debería unirme a otros en la retirada? Antes de que Ceresf pudiera responder, la arcade apareció en el pasillo. Parece frenético y un poco sin aliento. Padre, ¿es cierto que August es mi hermano? Ceresf miró fijamente al arcade. ¿Naruto? La arcade asintió. Él me dijo esto. Naruto es cruel cuando quiere serlo. Es que no quería acabar contigo, él mismo y quería que yo limpiara mi propio desastre. Tal vez para que Mavis viera el tipo de persona que soy si tuviera alguna duda. Suspiró Ceresf y miró al arcade con una cara inexpresiva. Te he dicho repetidamente que dejes de llamarme padre. Eres una de mis creaciones fallidas. Si August es mi hijo o no, realmente no te preocupa. ¿No dio Invel una orden para que todos se retiraran? Únete los demás. Pero padre debo saberlo. Ceresf suspiró. Creaciones fallidas. Todos ellos decepcionantes. Bueno, a nadie le importaba. La arcade había logrado su propósito. Y con agnología eliminado, ya no era necesario. Fuiste útil, la arcade. Desaparece. Nos estás molestando. Makarov no estaba en lo más mínimo contento de ver a Naruto caminando hacia él. De repente, el imperio estaba en retirada. No tuvo nada que ver con Naruto. Simplemente lograron su objetivo. Y habían perdido. Una batalla que nunca fue necesaria en primer lugar. Al menos, si lo que Mavis había dicho tenía algo que ver. De repente se quedó en silencio. Algo debe haber pasado. Eventualmente lo descubriría. Con el imperio en retirada, no tenía sentido intentar perseguirlos. Estaban vivos. Ahora podrían descansar tranquilos. ¿Pero qué pasaría si tomaran lo que querían? ¿Será un final para ellos también? Me estás mirando como si quisieras eliminarme, dijo Naruto en tono casual. Makarov estaba fuera de magnolía. Debió haber sido arrastrado lejos del salón del gremio debido a las batallas. Y tal vez la necesidad de utilizar la ley de las hadas. Un hechizo desastroso que, como resultado, tomó una parte de tu fuerza vital. No soy tan violento, pero tampoco soy feliz. Me habría alegrado si hubieras cumplido tu deseo y no nos volvieras a ver nunca más. Naruto se encogió de hombros descuidadamente mientras se detenía al lado de Makarov. Observó a los ejércitos en retirada. Al menos lo que quedaba de ello. Sus barcos habían sido destruidos, por lo que iba a ser una larga marcha de regreso al imperio. Con suerte, no hicieron su tarea habitual de destruir todo a su paso. Las circunstancias me empujaron a venir. Podría haber sido un momento adecuado para venir a ver a Erza, pero decidí que ahora era un mejor momento para poner a prueba su determinación y hacer que su madre viera la realidad de las cosas. ¿Y cuál es esa realidad? Que ella siempre quedará en segundo lugar y que Fairy Tail es el hogar de Erza. Puede tener una relación con su hija, pero las cosas no serán normales. Por otra parte, dudo que Irene sea capaz de esa normalidad. Erza es una mujer ahora. Ella no necesita una madre. E Irene debe aceptar eso. Eres tremendamente racional en algunos asuntos. Pero sabías que ibas a enfrentarte a agnología y aún así no hiciste nada para impedir que vinieran aquí. Ah, eso me dijeron que después de mi batalla con agnología, podría haber ido al Imperio Álvarez y decirles que no había ninguna razón para venir aquí. Puede que no lo creas, pero el objetivo final de Ceref era deshacerse de agnología. Creen que sus acciones son justas. Sin embargo, sus métodos dejan poco que desear. De cualquier manera, la guerra ocurrió porque Fairy Tail no les dio la herramienta para enfrentar a agnología. Makarov no podía creer que Naruto lo estuviera culpando por esta guerra. ¿Deberían haber confiado en Ceref? Era mejor arriesgarse con sus propias fuerzas. Confiar en un hombre que no tenía valores morales ni ningún deseo de ver este mundo salvo era una tontería. El hecho de que el Imperio estuviera destruyendo todo a su paso simplemente demostraba que no eran buenas personas. Después de agnología, podrían haber emprendido una conquista de dominación mundial. Son el tipo de personas que podrían hacer eso. Hicieron lo correcto y lucharon por mantenerse firmes. Naruto levantó un dedo índice al ver la mirada de Makarov. No te culpo por nada. Solo te muestro posibilidades. No hay duda de que el Imperio está gobernado por personas sin moral. Pero Ceref no habría seguido un camino de destrucción. Ustedes no entienden a Ceref. Él es fundamentalmente una muy buena persona. Eso es difícil de creer considerando todo. ¿Qué ha hecho? ¿Esta guerra, las acciones del Imperio? Naruto sonrió. Yo diría que Ceref solo tuvo un papel en esta guerra y en la creación del Imperio. La mayoría de las acciones se tomaron sin él. Básicamente era emperador solo de nombre. El mayor deseo de Ceref es que si vida inmortal termine. Naruto levantó la vista por un momento. Déjame preguntarte, ¿por qué crees que Ceref creó demonios? No sé. Makarov ni siquiera quiso adivinar. No lo sabrías. Pero tal vez Mavis sí. Después de todo, ella vio la bondad en él y él la amaba. Fairy Tail incluso fue creado gracias a Ceref. La razón por la que creó Demons fue porque estaba intentando revivir a su hermano menor. ¿Y quién es su hermano menor? Naruto convocó el libro del final. Le mostró la portada a Makarov y luego el libro desapareció. Eterial Natsu Dragnel. Ese es el demonio que Tartaros desea revivir. Por supuesto, no conocen su verdadera identidad. ¿Qué estoy diciendo? Natsu es el hermano menor de Ceref y un demonio tan poderoso que Ceref cree que puede eliminar contigo. Makarov intentó no sorprenderse de que Ceref fuera en realidad el hermano mayor de Natsu. Había tantas cosas que muchas personas estaban dispuestas a hacer por sus seres queridos. El segundo maestro hizo todo lo que pudo para intentar salvar a Mavis. ¿Cómo están en este momento? Debes preguntarte cómo es que los dragones estaban dentro de ellos. ¿Por qué en realidad eran dragones cuando han estado extintos durante muchas generaciones? La realidad es que Ceref junto con otras personas los trajeron a este momento. En un esfuerzo por intentar acabar con la gnología. Naruto hizo una pausa. Siento que me he desviado del tema. ¿Qué es lo que quería contigo? Ah, cierto, solo quería que supieras que Ceref y Natsu están relacionados. Debes tener cuidado, saber que él podría despertar. Sus recuerdos pueden estar sellados. Pero nunca se sabe cuándo podrían reaparecer. Y en ese estado, es posible que no pueda controlarse. ¿Estás siendo honesto? Mucho. Respondió Naruto. Ahora, en cuanto a tu enojo, es cierto que podría haber evitado que ocurriera la guerra. Pero no lo hice. ¿Por qué tomaste la decisión de pelear? Y debes pelear. Puedes estar tranquilo, Fireyard no será tomada. Un final, Ultear dejó escapar un largo suspiro. Pero había amargura en ello. Para ser un grupo dedicado a la lucha contra el crimen, no hicieron mucho a pesar de sus objetivos y sueños. Mientras estaba al mando del Consejo Mágico, ella pensaba que era poderosa. Incluso como miembro de Grimoirear, ella pensaba que era poderosa. Pero había un poder que aún no había visto. La idea de que eras el más poderoso era una ilusión. El poder pertenecía al Imperio Álvarez. Deben haber logrado su objetivo si se van, dijo Geyal, mirando a los magos del Imperio en retirada. Estaba parado sobre una roca. El resultado de una batalla, que ganaron, pero muchas otras perdieron. Si lograron su objetivo, ¿deberíamos dejarlos retirarse así? Preguntó Meredy. Poco podían hacer pero estaban preparados para cualquier cosa. Primero debemos comprobar qué está pasando, dijo Ultear. Ella suspiró, mirando hacia el cielo. No iba a ser fácil arrepentirse de sus pecados o incluso intentar hacer algo bueno para compensarlos. Este mundo era peligroso. Tenía monstruos que vagaban libres. Sin embargo, en medio de todo esto, Ultear quería hacer algo bueno, incluso si lograrlo le costara la vida. Lo amargo era que este mundo no parecía querer que ella hiciera las paces. Quería verla sufrir en sus arrepentimientos. Pero no podemos acercarnos a Magnolia con algunos de los santos magos allí, añadió. Simplemente provocaríamos problemas. ¿No es sorprendente que Magnolia no apareciera cuando aparecieron dragones reales en el campo de batalla? Geyal preguntó con curiosidad. Por lo que entendió, el rey dragón detestaba a los dragones y fue responsable de su extinción. Si los dragones hubieran aparecido junto con Zeref, seguramente habría venido a terminar el trabajo que empezó. Naruto tampoco apareció. Quizás estaban peleando. Ultear movió sus ojos detrás de Geyal. Estaba Naruto, más joven, pero definitivamente era él. Hablar del demonio. Geyal entrecerró los ojos al ver al rubio. No era una coincidencia que el rubio estuviera aquí y el imperio se estuviera retirando. Y si había estado luchando contra Agnología y fue el único que vino aquí, ¿significaba que ganó contra el rey dragón? Si es así, les aliviaría. Pero todavía le preocupa si el imperio logra sus objetivos. Su objetivo era supuestamente eliminar a Agnología, ¿qué harían ahora con el poder que han obtenido? Había motivos para creer que a pesar de lo que les decía, Naruto no era realmente una persona amigable y tenía otras intenciones. Fue un pensamiento que puso nervioso a Geyal. Ultear incluso había admitido que el rubio solo hacía cosas para beneficiarse a sí mismo. Su presencia aquí le preocupaba, especialmente en ese momento. Estoy seguro de que vi tus labios diciendo algo así como diablo, dijo Naruto en un tono casual, deteniéndose frente a Ultear. Luego golpeó el suelo con el pie. Ultear saltó hacia atrás cuando sintió algo, pero lo que vino fue una roca del suelo. Naruto saltó encima y se acomodó. ¿Parezco el diablo? No necesitas parecer algo para serlo. Geyal respondió. Ante esto, Naruto se rió. De hecho. ¿Quién hubiera pensado que Ultear era una persona retorcida cuando la miraba en los días del Consejo Mágico? Pero los humanos siempre buscan engañar. Una vez viví en un mundo donde el engaño era un factor principal en cómo vivíamos nuestras vidas. Era un mundo en el que siempre intentabas ir un paso por delante de tu enemigo. Parece un mundo difícil. Lo fue, sonrió Naruto. Pero ahora podía disfrutar de la paz del reino de la magia. Nunca había tenido la oportunidad de disfrutar nada porque lo atormentaba no ser humano. Había logrado su sueño. Era humano una vez más y ahora podía disfrutar de la belleza de este mundo pacífico. Esto no podría considerarse una guerra. Fue sólo una sesión amistosa con un poco de sufrimiento. Las guerras mundiales Shinobi vinieron con sangre y pérdida de vidas. En este mundo, un gremio entero podría ir a la guerra y regresar, con sólo un par de huesos rotos. Ni siquiera los exámenes de Chunin ofrecían ese tipo de seguridad. Vivir como Shinobi era un peligro. Demonios, incluso dormir podría provocar que te eliminen. No sabía que podías usar ese tipo de magia, dijo Ultear, mirándolo con atención. Ella había visto que él había usado magia. Bueno, ya no uso la magia Dragon Slyling, así que eso me ha liberado de las ataduras. Ahora puedo emplear mi magia original como mejor me parezca. Por supuesto, no es nada tan grandioso como esa magia, pero me gusta la libertad. Sospeché que algo estaba pasando. De acuerdo con tu apariencia, no te sientes tan fuerte como antes, dijo Geyal. Si era algo bueno o malo era algo que Geyal no podía decir. Bueno, hay un precio que debemos pagar por disfrutar de ciertas cosas en la vida y respondió Naruto con indiferencia. No parece haber tenido mucho efecto en lo que pasó aquí. Lo cual es decepcionante pero no sorprendente. Eran mucho más poderosos de lo que imaginábamos, admitió Ultear con amargura. Te lo advertí. Pero eso no viene al caso. La guerra terminó y el imperio se está retirando. Fairy Tail no ha perdido nada. Y has adquirido experiencia en la lucha contra oponentes más poderosos. Sin embargo, los oponentes que están por delante serán mucho más poderosos. Dijo Naruto con un ligero movimiento de cabeza. Luego se enfrentó a Geyal. ¿Qué piensas de Erza como mujer? ¿Te gusta? La pregunta tomó a Geyal con la guardia baja. Simplemente surgió de la nada. Por supuesto que lo hace. Ultear respondió con desdén. ¿Qué tiene eso que ver con el panorama general? ¿Qué panorama más amplio? Para mí, este es el panorama más amplio. He estado observando por un tiempo y he notado tu relación con Erza. Y lo encuentro un poco molesto. Especialmente porque ella es como una hija para mí. Dijo Naruto, liberando un poco de intención de malicia. Al verlos congelarse, se rió. Por supuesto, estoy bromeando, dijo. No, en realidad no, añadió con cara seria. ¿Qué quieres decir con que es como una hija? Conozco a su madre desde hace mucho tiempo. Y estoy tratando de ayudarlos a arreglar su relación. Y como estás muy cerca de su corazón, me ayudarás a hacerlo. ¿Es este el momento adecuado? Todavía no sabemos si Agnología está viva o ha fallecido o si el imperio consiguió lo que quiere. Geyal dijo, tratando de alejarse a Tetema. Cuando un padre intenta hablar contigo sobre asuntos serios, no lo desestimes así. Supongo que tienes todo el derecho a preocuparte por el imperio. Pero no, no van a conseguir lo que quieren. Y Agnología está sin vida. Dijo Naruto, su expresión se volvió seria. ¿Puedes susurrarle cosas buenas al oído a Erza sobre intentar reconciliarse con su madre? ¿Quién es su madre y por qué debería siquiera pensar en hacer eso? Ultear se rió de esto. Esta guerra era irrelevante para Naruto. No le importaban en lo más mínimo sus preocupaciones. Estaba aquí por sus propias razones egoístas y nada que ver con su misión. ¿Pero qué esperaba ella de él? Había admitido que era una persona egoísta. Aún así, esta guerra era algo que quedaría grabado en la mente de muchos y estaba dispuesto a descartarla como si no fuera nada. No has perdido tus canicas, ¿verdad? Tu indiferencia ante esto es lo que me divierte. Indiferencia, supongo que se podría decir de esa manera, dijo Naruto en tono pensativo. A Erza realmente no le importa mucho tener una madre. No la necesita a medida que ha crecido. Le importa más Fairy Tail que cualquier otra cosa. No quiero que eso cambie, solo quiero tener un espacio. Por su madre. ¿Por qué parece que no me estás dando una opción? No seas ridículo. El hecho de que te esté hablando es porque entiendo que los asuntos del corazón no se pueden forzar. No puedes simplemente obligar a alguien a amarte y formar una conexión contigo. Es algo que ocurre gradualmente con las mutuas relaciones. Comprensión y sentimientos. Ni yo ni su madre somos realmente buenos para rogar. Así que queremos tu ayuda. Pero hablando así, suenas como alguien que ha experimentado esto. ¿Entiendes cómo funcionan las cosas? ¿No deberías querer manejar las cosas? No intentes hacer las cosas difíciles. Incluso te estoy ayudando aquí. Piénsalo y luego hablaremos un poco más, dijo Naruto en voz baja. Te dije que los desafíos por delante son mayores que este. Están los llamados dioses dragón. Hay cinco de ellos. En términos de fuerza, pueden jugar con agnología. Una advertencia, en el futuro cercano, pueden dar a conocer su presencia porque lo único a lo que todo miedo se ha ido. ¿Y dónde vas a estar? Mientras no me molesten. No veo ninguna razón para molestarlos. Además, no soy demasiado poderoso para hacerme enemigos innecesariamente. Al decir eso, Naruto se dio cuenta de que si Serene alguna vez lo veía en este estado, sin duda lo atacaría, o incluso intentaría enviar a Ignia tras él. Sería molesto. Había pensado que necesitaría mantenerse alejado de los humanos y disfrutar de su vida. Pero tal vez podría hacer algunas modificaciones en caso de que las cosas salgan como temía. Quiero, ultear se cayó. Una inmensa presión de magia detuvo sus pensamientos. No era solo el poder mágico, sino el mal dentro de él. Le dio miedo. Fue algo parecido. Ella había sentido este mal en Naruto. Mirándolo, no parecía molestarle en lo más mínimo. Auge. Kurama se estrelló a solo un par de metros de ellos. Se recogieron escombros junto con ráfagas de viento. Cuando todo se calmó, lo vieron. Ojos carmesí, mirando directamente a Naruto. Mientras caminaba, todos se quedaron quietos, congelados. Ni siquiera les miró. Los demonios eran débiles. Fue decepcionante. Después de tanto tiempo, lo primero que traes ante mí son esos débiles. Naruto miró a Kurama por un segundo y luego miró hacia adelante. No había nada que estuviera mirando en particular. El Bijulou todavía actuaba activo y poderoso. Había aumentado su magia a propósito solo para evitar que los humanos le hablaran. O tal vez simplemente para ganarse el respeto. Podrías haber cazado a Ignia. Estoy seguro de que te lo habrías pasado genial. Si no te quema todas las colas. Kurama se rió. Un simple lagarto no puede hacerme eso. Solo porque no hayas estado usando mi poder correctamente no significa que voy a ser tan débil como tú al enfrentarme a esos dragones. Incluso podría haberle dado a Agnología una buena batalla. Apenas ganaste. De hecho, sin esa magia, es posible que hayas perdido no solo tus brazos sino también tu cabeza. ¿Te gusta atacarme así, no? Pero lo bueno es que Tartaros ha sido vencido. Mientras él se va, debemos pasar por el cuartel general del Consejo Mágico y eliminarlos de la existencia también. Un poco del equilibrio tal vez llegue si se hace cargo un Consejo Nuevo y capaz que tenga valores morales. Hablas como si tuvieras alguno. Eres la última persona que realmente debería decir eso. Un, dijo Geyal, interrumpiendo a los dos. ¿Qué quieres decir con destituir el Consejo? El Consejo Actual está lleno de personas que no tienen en cuenta lo que está bien o mal. Ya he hablado con los santos magos sobre esto. Si no hacen nada y más personas inútiles se sientan en el Consejo, lo destruiré. Nuevamente hasta que las personas adecuadas se sienten en el trono. Geyal negó con la cabeza. Realmente no podía entender al rubio. Claro, el Consejo se equivocó a menudo, pero no hubo nadie que se opusiera porque era el Consejo. De cualquier manera, que Naruto quisiera destruirlo fue sorprendente. ¿No acaba de presenciar una guerra y ha mostrado indiferencia ante ella? ¿Es porque te persiguen? HMM, algo así, Naruto se encogió de hombros. También creo que muchas cosas no sucederían si el Consejo realmente estuviera haciendo su trabajo. No necesitarías existir si el Consejo tomara las cosas en serio. Ahora hay una guerra, ¿qué está haciendo el Consejo? Llegar tan lejos como para eliminarlo fue un poco extremo. Pero Naruto no se equivocó. Quizás este era el mal que había que hacer. Geyal se dijo esto a sí mismo. El Consejo actual no se centraba tanto en luchar contra el abuso de la magia, sino que simplemente querían pintar libros con el color que quisieran. Y al presidente se le dio demasiado poder. Ciertas cosas tuvieron que cambiar con el Consejo. Pero aún así, el Consejo no pudo hacerlo todo. Había cosas que ni siquiera los policías que vigilaban a los civiles podían hacer. Sin embargo, en panoramas más amplios como este, el Consejo debería haber sido quien estableciera la ley y liderara la lucha. Pero quedaron paralizados y después, estarían discutiendo sobre intentar disolver Fairy Tail. Habiendo sido miembro, Geyal se avergonzó de la inutilidad del Consejo. Y tenía muchas armas en su arsenal para usar. ¿Crees que se necesita una refierta? Geyal se quedó mirando. Todavía estoy luchando por entenderte. Viste una guerra desde la barrera, sin embargo, tu amigo estaba hablando de destruir el Tartalos y ahora hablas de hacer que el Consejo sea bueno. ¿De qué lado estás? Naruto sonrió. ¿Era tan confuso para la gente? No estaba del lado de nadie. Simplemente hizo lo que quería y nada más. Estoy de mi lado. Hay errores que ves y que no puedes ignorar. Solo cuando te moleste. Dijo Ultear. Quizás, Naruto miró hacia el cielo. ¿Por qué crees que los miembros del Consejo siempre no han sido magos tan poderosos, sino personas mayores con experiencia? ¿Sabiduría? No seas ridículo. No se ha mostrado ninguna sabiduría. Naruto se apresuró a decir. Los diez santos magos siguen siendo los más poderosos. Se diría que se supone que deben actuar como equilibrio. Si la gente del Consejo se volvió rebelde, los santos magos pueden solucionarlo. Pero si los santos magos se vuelven, como lo hizo la diosa Serena, entonces las cosas se vuelven un problema. Nadie podrá oponerse a ellos, afirmó Ultear. Sí. Por eso creo que los santos magos deben seguir siéndolo. Pero deben actuar de acuerdo con ciertas reglas. El Consejo mismo debe estar formado por una coalición de maestros del gremio. Ellos son los que entienden mejor el mundo. Son los los que conocen el mundo mágico. Como tal, los Guildmasters deberían poder sentarse juntos y elegir a las personas que quieren que estén en el Consejo, durante ese período de tiempo. Gelal parecía pensativo. Si ese fuera el caso, aseguraría que incluso los gremios fueran tratados con cuidado. Y los magos fueron atendidos. Pero también podría dar lugar a que algunos intenten ajustar cuentas utilizando el Consejo. Esa es una buena idea. Tienes el poder de hacer que algo así suceda. ¿Por qué no lo intentas? Honestamente, incluso fomentaría una mejor relación entre los maestros del gremio y los magos en todo momento, Naruto se encogió de hombros. Quizás algún día. Podrías seguir adelante, estoy seguro, se detuvo, sintiendo la presencia de Irene. Te tomó mucho tiempo. Surgió algo, respondió Irene en tono despectivo. Ultear se dio cuenta de que las tres personas eran terriblemente poderosas. Pero el que apareció después de Naruto era más poderoso incluso que Naruto. Y si esta mujer había estado hablando con Erza, entonces ella era su madre. Ella sí se veía así dado que ahora parecía más joven. Naruto saltó de la roca y luego comenzó a alejarse. ¿Qué hacemos ahora? ¿No debería preguntártelo? Todavía tenemos que pasar por el cuartel general para terminar el trabajo. Le estaba preguntando a Irene, dijo Naruto. Irene, ¿quieres volver a ser reina? Si quieres, puedo ir y someter al imperio Álvarez. Ahora será fácil sin Zeref. Podemos convertirlo en una gran nación.